¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a primera cita edición electoral, señores, porque ya sabemos que el 20 de agosto tenemos que ir a votar y por supuesto queremos conocer a los candidatos. Lo hicimos en las elecciones seccionales y ahora lo estamos haciendo en estas elecciones anticipadas. Así que ya lo sabe, si quiere conocer a su candidato, ahí sugiéralo para que venga también a primera cita. También queremos conocer a los candidatos a la presidencia y a la candidata también, porque tenemos una. Así que para conocer su vida también personal, ¿por qué no? Y política, ¿cuáles son las propuestas para este país que tanto lo necesita? Así que esta es la primera entrevista de esta segunda edición de primera cita electoral. Ya les presento a mi invitado. Vicente Tallano está con nosotros, que tiene también un largo recorrido en la política y todos son Vicente Tallano en la familia, la verdad. Tengo creo que el de tu papá, tengo el de tu hermano y para agregar tu número también tuve que poner ahí como que... Tienes que ponerle la B, con el segundo apellido, con el segundo apellido. Pero qué lindo tenerte aquí, Vicente, la primera entrevista que hacemos en esta edición electoral y sobre todo para conocer a los candidatos y más ahora que lo necesitamos. Así que muchísimas gracias por estar acá. Qué honor, gracias Alondra. Qué gusto poder estar hoy acá contigo. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos. Eso es lo importante, ¿no? Perfecto. Hay que contar qué vamos a hacer. Qué vamos a hacer, pero también un poquito de la vida personal, Vicente. Me gusta eso, mejor, mejor. En primera cita, porque la primera cita dicen que no se habla de política, pero ni nada, hay que hablar. No sé si estás bueno en las primeras citas, te cuento. De verdad. Bueno, empecemos por ahí. ¿Cómo eras en una primera cita? ¿Sabes qué? Históricamente te han ido bien. Pamela, mi novia, la primera cita rápido, te cuento. Dicen, bueno, es diferente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comer tacos a la Alborada. La llevo a la Alborada, a un lugar... Esos tacos de... Claro, claro. Entonces la llevo. Entonces yo como canchero, a ver, ¿cómo vamos a un taco? Esto es un lugar bacán. Es calle, es calle. Entonces me dan el taco y era gigante. Y yo digo, chuta, pues la primera, si lo muerdo, me voy a ensuciar. Le digo, y traen un platito, pana, tienes una cuchara, ¿no? Y yo lo empiezo a mover y Pamela me mira así como... Pues me dijo, te falta calle. Y yo chuta, a ver, ¿no? Creo que esa es la anécdota de mi primera cita con Pamela. Pero pasa, pasa, pero chévere, fue chévere, chévere. Qué bueno. Claro, te faltaba... Tú tratando de ser canchero y te faltaba calle como con cucharas. Claro, imagínate, pero con cucharas, pero con cucharas. Eso para embarrarse, eso que coges una servilleta y coges... Claro, pero era la primera, pues imagínate con los bigotes. Y yo que tengo barba, entonces... Pero, ¿cómo se te ocurre llevarla a un lugar de esos así? Era uno más finito, digo yo. No, 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 pero ¿sabes qué? Es que eso es ella. Pamela es súper descomplicada. Claro, quien la conoce a ella ya sabe. Claro, entonces dije, bueno, pero bueno, pasó. No salió corriendo, que fue lo importante. Ah, bueno, entonces, históricamente eres malo en la primera cita. Lo bueno es la segunda y la tercera. Claro, ya tienes chance, ¿no? Ya la conversación, la conversación, ese es mi fuerte. Entonces, como que ya fui ganando, fui ganando espacios. Puntos, puntos, puntos. Qué chévere. ¿Cuántos en la familia son Vicente Estallano? Chuta, todos nos llamamos Vicente. Mi papá es José Vicente. Ahí vengo yo, que soy Vicente Giovanni. Gustavo Vicente, Vicente Andrés. Cuatro. Pero, ¿por qué? ¿Para mantener la línea o por qué ese nombre nos le gustó? Es que mi papá no tiene una respuesta. ¿Por qué todos Vicente, papá? Bueno, porque me gusta, porque son mis hijos, porque yo me llamo Vicente. Pero todos tienen un segundo nombre. Oye, que es un favor que todos tengamos un segundo nombre. Hombre, y de hecho es medio curioso porque, de hecho, mi hermano, mi hermano Vicente Andrés también ha tenido un paso por el mundo público. Entonces, si hay un rato, tú sabes cómo es el mundo de Twitter, ¿no? Entonces, la puteada no sabe si es para él o para mí. A veces, de hecho, cuando quieren joder, ponen mi foto y están hablando de él. O él me dice, mira, ñaño, te están hablando. Claro. Porque tiene un segundo nombre, pero nadie lo utiliza. Reciente entero que te llamas Giovanni. Sí, claro. No, no, no. Pero, bueno, es chévere esa coincidencia y a ratos también confunde un poco. Claro. Y, a ver, ¿y en la familia se termina ahí con tu hermano? ¿Con tu hermano Vicente, el menor? Claro. A ver, yo tengo cinco hermanos. Tengo tres hermanos por parte de mi papá, Vicente, Gustavo y María José, que es la menor. Y por el lado de mi mami, Milena, Javier y Milena. Entonces, tengo cinco hermanos. Pero, digamos, los sobrinos no son Vicente. No, no, tengo solo sobrinas. Tengo cuatro sobrinas. Vicenta. Hasta ahora, ¿no? ¿Se llaman Vicenta? Sabes que, de hecho, a mi papá le quería poner a mi ñaña que se llama María José Vicenta porque él se llama José Vicente. Ay, Dios mío. Y es en serio. El tipo convencido te dice que a la mamá no la oposición porque si no se llamaba Vicenta. Pero mi abuelo era manada, mi abuelo era de Santana. Entonces, para él es muy común si te llamabas Vicenta, ¿no? Claro. Y a María José, no, papá, gracias que no me hiciste eso. ¿Y solo niñas, entonces, tienes eso? Sí, mis sobrinas cuatro. Tengo a Isabel, es la mayor. Luego Victoria, luego Milenita, luego Elena. Y ya viene en camino mi ñaño Gustavo. Dice que ahora sí, ahora viene el niño a la familia. Pero no se sabe si es niño. No, no, no. Todavía no. No está ni siquiera en las semanas para saber qué es. Pero el hombre dice que ya decretó. Ay, ay, ay. Claro, otro Vicente. De ley. Sí, pero sin duda. El quinto, el quinto. Y tu papá siempre también ha estado en la política, ¿no? Sí, sí. Sabes que eso es un tema, ¿no? Mi papá, yo me llamo igual que mi papá, soy abogado igual que mi papá. Pero yo tomé una decisión hace mucho tiempo, desde la vida profesional, de hacer mi camino. Desde la vida universitaria, de trabajar. Sin duda empecé trabajando con él, pero luego pude hacer mi camino. Y políticamente también. También tuvimos una coincidencia en algún momento en el preámbito. Yo fui presidente de las juventudes. Pero yo, a título personal, tomé la decisión de no continuar. Más allá de que también en ese momento pasaron cosas electorales, una nueva constitución. Todos los partidos se fueron del registro electoral. Y creo que fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Porque a veces sí. No es mentira cuando alguien te dice que hay un peso cuando te llamas igual. Y tu papá ha sido una persona destacada. Y de hecho creo que fue una buena decisión y no me arrepiento. Yo he hecho mi camino en lo legal, en lo jurídico, en lo político. Y no necesariamente tenemos coincidencias. Igual, claro, claro. De hecho ahora poco. Mi papá fue en el primer tramo gobernador de lazo. Sí. Y ya empezaban a pasar cosas en el país con las que yo no estaba de acuerdo. Y siempre, obviamente, en la línea del respeto y del amor del padre al hijo. Diferencias importantes. ¿Cómo es eso, Vicente? Entonces, porque, a ver, mi mamá es actriz y yo también, pero yo por suerte dije mejor pues sigo en el periodismo porque si no eso era discusión todos los días. Pero, ¿cómo ha sido esa vida con tu papá sabiendo que vive en el mismo país, que también piensa políticamente en el mismo país? ¿Cuáles han sido los encuentros que has tenido con él? Bueno, generalmente, no ideológicos, pero en determinados momentos, ¿qué puede pasar? Te cito un ejemplo, gobierno de lazo, empezamos a tener ya problemas muy evidentes en el sistema penitenciario y, a mi juicio, el tema pasaba no solo por lo que todos te dicen, acórtales la señal. A ver, si no clasificas a los que están ahí adentro por su nivel de peligrosidad y el gobierno pensaba diferente, el gobierno tenía otro tratamiento y no es un tema que tú lo tienes que manejar. Sí, hay un plan de trabajo y hay tiempos y hitos que cumplir, pero no puedes ir muy lento porque si no vas a seguir perdiendo espacio. Entonces, por ejemplo, allá en otros temas del país, la visión, por ejemplo, de qué hacer en este momento con la inseguridad. Obviamente, mi papá desde su punto de vista tal vez es un poco más conservador que el mío, tiene otra visión, pero ¿sabes qué? Eso ha sido parte de aprender mucho. Yo he aprendido mucho de él, en las diferencias se aprende y pasa. Y mira, la conversación a veces en la mesa cuando estamos los cuatro Vicentes, interesante, pues son cuatro mundos pensando diferente. Claro, claro, totalmente. O sea, me imagino que debe ser así y cuando tienen un almuerzo o algo así, siempre la política está en la mesa. Eso de que... No, 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 claro que está, pues, y empieza por política y ya todo el mundo después un rato tú ves la cara de la mamá, entonces ya sabes que cambia, vamos a hablar. La coincidencia, todos somos MLEC, eso sí. Bien. Todos somos azules, eso es lo más bacán. Hay como después, después de la política te vas a la pelota y ya el tema como que fluye un poco más. Creo que todavía por tiempos electorales no puedo decir por quién votar, pero diría ya con eso ya mi voto ahí. Yo te escuchaba, hay que cantar los domingos, güey, aquí le está de fiesta. Por favor. Yo soy un malo cantando, es terrible. No te venden, pues. ¿Y todos son de MLEC, todos? Todos, todos, la verdad que sí, esa es una bonita coincidencia, es una bonita coincidencia lo chévere de algún momento haber podido ir todos al estadio. ¿Te acuerdas la primera vez que fuiste al estadio? ¿Sabes qué? Sí, mi papá me llevó muy chiquito. Ya. En MLEC en ese momento no jugaba en el Capwell, jugaba en el Estadio Modelo, hoy Alberto Spencer, ¿no? Entonces, y era un clásico, entonces me llevó, claro, era tribuna, pues no, que estabas en la suite, entonces la gente gritaba, insultaba, yo estaba, pero como que no me ubicaba. ¿Y sabes qué? Mucho de eso después tuvo que ver, yo iba mucho al estadio, iba a La Boca, luego ya nuevamente MLEC volvió a jugar en el Capwell, iba mucho a la San Martín. Cuando era de madera, yo me acuerdo que iba al estadio cuando las gradas eran de madera, claro, ahorita es un estadio fabuloso, ¿no? Es Londres, pues. Claro, en nuestro del tráforo, ya empiezan, que la caja que está chueco, no sean sufridores, miren que también usa amarillo, ¿eh? Sí, eso te iba a decir, mi color preferido es el amarillo. ¿En serio? Sí, lamentablemente. En mí es el azul, es más, estoy todo de azul. O sea, amarillo y azul son mis colores, pero a mí el amarillo es una cosa que me encanta, y ahora te veo con ese reloj, pero no tiene nada que ver. No, no, es un regalo, es un regalo, Pamela me regaló la correa, me dijo, a ver, se te ve bonita la amarilla, aquí está, entonces ahí la tengo puesto. Bueno, está bien, está bonito ya. Sí, pasa, mira ese contraste, el contraste es bueno en la vida, en todo caso se ve chévere. Oye, pero el estadio sí o no, sí está chueco, ¿verdad? No. Algunos que han ido lo han dejado chueco, déjame decirlo. No, pero cuando uno lo mira arriba y hace que no es que está chueco, es que la disposición de la calle de afuera, no sé cuál es la de acá, es diferente. ¿Sabes qué? De hecho sí, alguna vez lo vimos, un amigo me invitó a estar en el partido, y el ingeniero sí lo dice, de verdad, Pamela, esto está chueco. Y me dice, mira, no pasa por la edificación, tienes que analizar el entorno, los niveles, he tenido una explicación que nunca le entendí, pero en todo caso sí, algo chueco está. Qué bueno, qué bueno. Entonces en la mesa es política y bueno, ya se queda con MLEG. Ahora está medio medio MLEG, ¿no? Chuta, ni me digas. Bueno, pero esperemos que la cosa cambie. Aquí estuvo, en primera cita estuvo Nassim Neme conversando conmigo. Se lo extraña, se lo extraña. Sí, se lo extraña. ¿Sabes qué? Mira, más allá de las diferencias, eres duro, es duro ser dirigente deportivo y más a un presidente de un club como MLEG. Pero hay algo que yo rescato, no comercial solo para los MLEGistas. Esta es una hinchada fiel, nosotros somos una hinchada fiel. Hasta en el peor momento la gente va al estadio, vamos al estadio, los domingos. Tú quieres siempre ser campeón, de hecho la última vez creo que fue el 17 que tuvimos algo, pero siempre se pueden causar. A ver, los primeros momentos toman tiempo y creo que esta nueva dirigencia, a ver, lo correcto es que haya corrido todo rápido, pero esperemos que se puedan aplicar correctivos. Sí, el otro día leí un artículo, era una noticia, no sé si era del universo, que decía que la hinchada de MLEG era la que más compra para ver al... Sí. Y eso es una de las cosas que a mí me gustó del hinchada. De hecho, yo me hice MLEGistas por la hinchada, más que me preguntas cuáles son los jugadores ahora de MLEG y perdóneme, pero me sé dos o tres, pero no todos, no tengo la menor idea. A mí me pasa, yo también lloro y ya no sigo tanto el día a día, como antes de ir al estadio, pero la hinchada es súper chévere. Es lindísima la hinchada. ¿Has ido a la boca alguna vez? No. Tienes que vivir un partido en MLEG desde la boca al pozo. Solo lo veo ahí. Ah, que la gente chuta, te asusta, el relajo, el bombo. No, no, es una experiencia súper bacán. Sí. Súper bacán la energía, la vibra, el cántico, tú ves cómo la gente se une. Yo me acuerdo la primera vez que canté un gol que fue en la reinauguración del estadio con New York City y ahí fue la primera vez que yo había ido a un estadio y fui con mi mejor amigo. Yo lloré, yo jamás, o sea, yo en Cuba es el béisbol, no es el fútbol. ¿Y vas al béisbol? No, no entiendo ni nada. O sea, son nueve innings y no sé por qué se demora tanto, pasan dos horas y sigues viendo el mismo jugador en la misma base y yo no entiendo nada de eso. Pero en fútbol no entiendo mucho tampoco, pero igual sé cuándo es que se mete el gol. Pero cuando... Obvio, obvio. Menos mal, sino cuando todo el estadio empezó a decir gol, que es como una cosa así que te deja y yo empecé a llorar y dije, este es mi equipo. No, no, y ¿sabes qué? Y la acústica, por la forma del estadio, cuando la boca salta y canta, es otra cosa. O sea, ahí no hay forma que no se te erice la piel. Sí, y es verdad, es la más fiel porque si hay algo que se le dice a los barcelonistas y cuando pierden, de repente se les va la señal, o sea, no funcionan las cosas. Si es clásico es peor. Es peor, claro. Y decíamos tú, ¿te acuerdas cómo podíamos jugar pelotas? Había una diferencia, las arreglabas en la cancha, te matan. Como el barrio ahora, porque decimos el barrio, ya casi todos nos fuimos. Poquitos se quedaron viviendo allí. Está lleno de gente nueva, los microtraficantes se han tomado los parques, la tienda de la señora Rosita ya no es la tienda de antes, que todo iba a tomarse la cola, sano, después el peloteo, el índolo. O sea, es complejo. Pero bueno, yo crecí en ese Guayaquil, en ese Guayaquil inclusive, yo tengo 43 años, de los 80, inicio de los 90, que tenía muchísimos problemas. Llovía, no había día en que no te inundes, la basura. Creo que lo más bonito que teníamos era el cementerio, y no te estoy mintiendo, no te estoy mintiendo. Claro, el cementerio de Guayaquil es precioso, patrimonial. Sí, sí, patrimonio creo que también. Sí, sí. Y Chévere, fue una vida chévere, creo que toda la niña es súper linda, la de jugar pelota, de conocer tus amigos, de subirte a la... Era mucho más sano. Claro, de subirte al bus y tenía algo que te roguen. Yo estoy en el liceo naval, mi colegio era en el norte, y cuando me cago el bus, yo me iba en la 57 y me regresaba en la 66, me quedaba en el terminal, hacía transbordo, y no tenías el temor de que se roguen. ¿Qué ha pasado entonces, Vicente? O sea, primero te lo pregunto como ciudadano de sauces, pero también como político, ¿qué crees que ha pasado? A pesar de que en esos años también habían otros problemas públicos, o sea, básicos, ¿pero qué ha pasado? Mira, yo creo que también te lo he escuchado a ti. Yo veo el tema de la inseguridad como algo que tienes que verlo de manera global. Generalmente nos quedamos en la discusión, en la punta de la pirámide, el robo, el sicariato, el tema. Y no vamos a lo de fondo, porque hoy tenemos más delincuencia que antes, porque no hemos trabajado en oportunidades para que exista trabajo. Los barrios... A ver, y eso es un desafío para cualquier alcalde, y ojalá si aquí nos estás escuchando lo hagas. Tú tienes que recuperar el espacio público desde el deporte, desde la cancha, desde la casa comunal, y te lo digo, yo vengo del municipalismo, yo he sido parte, gran parte de mi vida y mi formación y mi experiencia pública viene del municipalismo. Entonces, no nos hemos preocupado en eso, en la educación, no nos hemos preocupado en el deporte, y de allí nace el problema. Entonces, los índices de desempleo fueron creciendo, la desatención, la desconexión, y claro, vamos a lo que... No hay chalecos, vimos lo que el ministro Zapata decía esta semana, no hay plan de trabajo, no hay plata, ponlo tú, la pelota te lanzas, falta de ley, problemas en la justicia, corrupción, una serie de cosas. A ver, es un tema bastante diverso, pero a mi juicio, este tema no tratado, y a mí me gustaría mucho, y por esta silla va a pasar mucha gente y va a hablar de sus propuestas. Tú te puedes quedar solo, si vas a la asamblea, de acuerdo, tú te puedes quedar solo en la reforma legal, porque la reforma legal no va a resolver el problema. El problema pasa porque empecemos a hacer cosas desde abajo. Si nosotros no invertimos verdaderamente en educación... Si, por ejemplo, tú no pones... Hay una ley de emprendimiento, LIDA. De hecho, se escribió en la asamblea de la que yo pude ser parte un tiempo. Pero si tú no pones el dinero para dar crédito para capital de trabajo, no para regalarlo, un crédito que no sea caro, que no te pidan 200 cosas... Exacto. Yo te lo puedo asegurar sin haber conversado contigo antes. Cuando tú querías arrancar esto y si dijiste, bueno, necesito esto, ibas a buscar un banco, te pedían todo, y si ibas a una financiera, le interés carísimo. Entonces, esa es la verdad. A ver, esas cosas son las que tenemos que hacer y que se pueden hacer en 14 meses, pero para tratar el tema de Seguridad de Londra debemos empezar a hacer de todo un poco. No solo tienes que pensar en lo que es importante, el policía, el chaleco, el control de la frontera, que es la cárcel, que el juez... No, no, vamos acá. La gente. ¿Qué vas a hacer socialmente para darle oportunidad? Mira tú, y me da mucha pena... Yo he caminado en Guayaquil siempre. Estuve esta semana en Montesinaí, ¿no? Estaba caminando y le pregunto, ¿y ese sticker que tienes en la puerta? Ahí tenía una figurita, ¿no? Y decía que se han juntado. Y me dice, no, a mí me cobran dos dólares aquí a la semana, hay otros que pagan cinco. ¿Y qué tienes? No, no, la verdad es que aquí no me han robado, pero el que no paga no le va bien. Entonces, imagínate, hemos llegado a ese tema. Yo sí vi un reportaje en donde el sticker o te ponen una cosa en rojo, esta casa no sé qué. Claro, es vigilancia ciudadana, decía vigilancia comunitaria. De hecho, yo pensé que se habían organizado. Pues estábamos hablando de la alarma y todo el tema. Y me dicen, no, pasa. Yo pago dos, me dijo. Hay otros que pagan tres, pagan cinco. Por si acaso, la gente que lo ve dice, hay dos dólares. Esa gente en Montesinaí, dos dólares para la semana. A ver, a Londra, en este país, siete de cada diez no tienen trabajo. Y gran parte de esos siete viven con menos de tres dólares al día. Por eso es que indigna, por ejemplo, y hago un quiebre allí, cuando tú encuentras a un asambleísta, un legislador, que dice que tres mil o cuatro mil dólares no le alcanza. Entonces tú dices, a ver, y por eso la gente se molesta, por eso la gente odia la política, por eso la gente no quiere saber del tema. Pero la política tiene que estar. El problema en este país, a Londra, y te lo digo como profesor de Derecho Constitucional, el problema en este país no está en las instituciones, porque el poder legislativo, la asamblea tiene que existir, tenemos que tener un presidente, la justicia es necesaria, ha estado en las personas. Así es. Y en eso es lo que tenemos que trabajar, en que los que vayan estén a la altura y tengan claro, obviamente, lo que tienen que hacer. Claro, yo siempre digo que a veces no es el sistema, porque puede funcionar la izquierda, puede funcionar la derecha, puede funcionar el capitalismo, el socialismo, puede funcionar, pero son la gente, es la gente también la que hay que ver. ¿Este legislador no era del Partido Social Cristiano? Claro, era... ¿Era o ya no es, verdad? No, ya no es, no entiendo que es candidato en otra organización política. O sea, se vuelve a lanzar. ¿Sabes que yo, de hecho yo, cuando decidí aceptar la candidatura, el primer video que yo posteé en mis redes fue precisamente mostrando, de todos, inclusive él, que había sido legislador nuestro, lo que a mi juicio había estado mal. Grafiqué la señora que estaba jugando a Candy Crush, la que mandaba a robar bien, al violador, al que había propuesto el día el bizcocho, al señor que decía que el suelo no le alcanzó. ¿En serio? Claro, y se aprobó el día el bizcocho. No te estoy mintiendo. Te lo voy a pasar luego por internet para que lo veas. Entonces, lo que yo quería decirle a la gente, mira, a esto hemos llegado. Y esto tiene que cambiar y sí puede cambiar, Alondra. Claro, la gente en este momento con tantos problemas, con el término de seguridad, con la fecha de trabajo, no creen las instituciones, pero son necesarias. Y cuál es el desafío? En que lleguemos, y si lo digo, mucho respeto y humildad, por si acaso, los que nos hemos preparado, que tenemos una experiencia, más allá de cómo pienses. La ideología es importante, es parte tuya, pero la solución a los problemas de la gente no tiene ideología, no tiene bandera y no tiene persona. Es exactamente igual como, por ejemplo, en tu oficio. Yo creo que un comunicador sí puede ser objetivo, pero no puede ser imparcial. Claro. Porque tú tienes tu criterio, te has preparado, te has formado, exactamente igual pasa en el mundo público. Entonces, yo creo que hay que entender esto. Y cuando empecemos a entender esto, las cosas van a ir mejorando. No todo está perdido. Sí, está difícil, pero no todo está perdido. Está súper difícil porque hay algo que mencionabas que no quería perder, que es muy importante que se trabaje, como decías, desde la calle. A veces yo hablo, y trato de comentarle a la gente que me sigue, que los ciudadanos han perdido esa cercanía con la política o incluso los políticos han hecho que los ciudadanos pierdan esa cercanía. Cuando el ciudadano se apodera de la política también, o sea, de que sabe qué es lo que está haciendo un legislador, de que sabe lo que tiene que hacer un gobierno, que sabe incluso que en su comunidad también se puede hacer política, que se puede trabajar, que se puede dar cultura, educación, todo, deporte, yo creo que se apodera también de su barrio. Pero lo que ha pasado es eso, o sea, ¿ya qué barrio? El otro día estuvo Carlos Rabascal con nosotros. Y él justo decía esto, Vicente, por eso me pareció curioso, ya no hay barrio. No, no, claro. Ya el vecino no es lo mismo, no es el mismo concepto del vecino de antes. Ya no es salir, vamos a pelotear y vamos a tomarnos la cola en la esquina. No hay. A lo que yo te decía, conversando con mis amigos del barrio, le decimos el barrio, de hecho el chat se llama el barrio. Claro. Y no, 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 no pueden, no pueden y sus mamás algunos, ellos se fueron, pero sus abuelos, los que todavía tienen abuelos y sus padres, están viviendo allí y dicen, chuta, yo si pudiera lo saco de ahí. Claro. Ese es el tema, porque se fue de las manos, pero... Y lugares lindos, porque Sauce es lindo, a la Alborada es... O sea, a ver, es chévere, caminando y llegabas a todos lados. Hay comida en todos lados. Yo me acuerdo que había un cine en Alborada, en Plaza Mayor, que en ese tiempo, imagínate, el centro comercial, wow, íbamos caminando, o sea, pero no podemos perder ni la esperanza, ni tampoco podemos dejar de hacer algo. ¿Y si crees que tiene solución? A ver, sí, va a tomar tiempo y yo he escuchado a mucha gente que dice que este periodo corto de asamblea de presidentes es transición, para nada, es transición a Londra. Es importantísimo, porque no hacer nada es dejar de que siga cogiendo cuerpo la problemática. Pero sí puedes tú sentar las bases para empezar a tratar los temas y a resolver cosas. Se lo puede hacer. El que dice, yo voy a resolver los temas en la noche o en la mañana, sin duda alguna te está mintiendo. Y la gente no va a dejar que le mientas. La globalización nos ha dado algo. Hoy, hoy, en el tema político, la gente está muchísimo más expectante. Las redes lo tienen cerca. Y en buena hora que sea así, porque la gente está, te hace un control, ese sí es un verdadero control social, ese sí es un verdadero control social que te lleva a, o te demanda a lo mejor de ti. Y en buena hora que eso siga pasando y hay que promover más espacios por eso. Yo muchísimos años en mi vida, de hecho lo hice dos años casi todos, los fines de semana, hicimos muchos consejos barriales. Consejos barriales, y esa figura nace de la ley, ¿no? Uno es abogado, dice, ok, vamos a usarlo. Y servía para todo, para que la gente pida cosas, pero ¿sabes qué? Lo bonito de organizarse, de que entre ellos escojan su presidente del barrio, y te escribían y te decían, oye, y si se demoraba el tema, oye, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Yo creo que tenemos que volver a eso. No solo pasa porque los políticos nos creamos mesiánicos y que somos los que vamos a dar la decisión. Tú tienes que ir de la mano al ciudadano y involucrarlo, y tienen que pedirte cuentas, como por ejemplo, algo que se puede hacer rápido a Londres. Tú no puedes luchar en contra de la delincuencia si tú no encausas a la justicia. Y no hay que caer en la retórica, en la muletilla, no todos los jueces y fiscales son pillos, pero en este país, mira tú, los hemos dejado sueltos. Y te voy a poner un ejemplo rapidito. ¿Qué vemos en las noticias en las redes y la gente se queja? Ah, lo cogen con las manos en la masa, delito flagrante, y lo ves al pana caminando en dos o tres días y no pasa nada. Así es. Es tan sencillo como decirle a los señores de la judicatura, de ahora en adelante, usted mensualmente me va a pasar las estadísticas de cuántos casos se trataron, por ejemplo, por delitos flagrantes, cuántos fueron sentenciados en los 30 días por el procedimiento directo, que eso es lo que dice el Código Orgánico Integral Penal, y cuántos de esos se quedaron con la prisión preventiva o están caminando. Y si tú te das cuenta, te puedes dar cuenta rapidito el que entró y el que salió. Señor, ¿por qué esto? Ponga orden, investiguelo, y si no está a la altura, bótenlo. Es un tema de decisión. ¿Por qué pasa eso, Vicente? Porque creo que personas que no han estado a la altura, que no han tenido la capacidad, no les ha interesado, han estado al frente de la judicatura, y te repito, no pasa por decir que todos los jueces son pillos de corruptos. Hay otros problemas. La justicia está abandonada. El tema de la prisión preventiva, por ejemplo, el abuso de la prisión preventiva, Es que lo fácil, sin duda alguna, la prisión preventiva es un tema excepcional. Tú no puedes seguir llenando las cárceles, pero tú tienes que generar verdaderamente una política pública y una política criminal que atienda ese tema. Pero las fáciles te pongo preso y el que tiene billete salió libre. Y se está abusando también de otras figuras que están en la Constitución, que son garantías, como el labia escorpus, pero se enfermó, por ahí aparecieron como Rolán, Junior Rolán, 50 certificados de buena conducta, estoy enfermo, me duele la cabeza, se va a la casa. Entonces, yo creo que esos son los temas que también podemos hacer en 14 meses, pero para eso debes entender la problemática y saber a dónde vas, porque si te sientas a lanzar piedras, estás perdiendo el tiempo. Mira, y en materia penal, casi todo está dicho. Ah, tienes que apretar o afinar un poco acá, pero, repito, el problema no pasa ni por las leyes, ni por la institución, pasa por las personas. Por la gente. Y en esto, una de las cosas que decía Guillermo Lazo, ves, me metiste a política y yo estaba en la otra parte. no, vamos, salgamos, 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 ya voy, ya voy, voy a buscar el momento. Nos habíamos quedado en Melec, no sé por qué nos fuimos a lo otro. Una de las cosas que dijo Guillermo Lazo antes de llamar, o llamando a la muerte cruzada, fue que la asamblea no lo dejaba trabajar. O sea, para mí, en lo personal, es completamente una excusa, no quería pasar por este juicio político, en fin. Pero, decía que la asamblea no lo dejaba trabajar. La asamblea y Guillermo Lazo desde un primer momento, sí tuvo sus encuentros, primero empezando por él, ¿no? Que tenía todo este, tal vez, acuerdo, conversaciones. Aquí estuvo Esteban Torres y él decía, si hay algo que me ha enseñado, decía Jaime Nebot, es que hay que ser un caballero, y un caballero tiene que respetar lo que dice, o sea, tiene que cumplir lo que dice. Y Guillermo Lazo dice que no le cumplió al inicio el tema de la gubernabilidad y cómo iban a... Pero después de esto, este Guillermo empezó a pelearse con la asamblea, la asamblea empezó evidentemente a rechazarlo, porque lo que enviaba era una basura, me imagino, me imagino no, lo sabemos. Y él dice que no lo dejaban trabajar. ¿Qué desierto hay en que la asamblea puede o no dejar de trabajar a un presidente? Y cómo en estos 14 meses, independientemente de quién llega al poder, puede la asamblea seguir trabajando o seguimos en este, dime que te diré con la presidencia. A ver, Alondra, vamos desde lo primero, como dice en el campo, primero el principio. A ver, en cuanto al presidente Lazo, yo creo que hablábamos de béisbol, bateador, bateaba todo y desplazaba responsabilidad. Y su práctica permanente fue su incapacidad, la tibieza y las malas decisiones siempre tenían un responsable. Claro. Nunca lo asumió. Exacto. Y no pasa por este pobre hombre hacer más leña el árbol caído. Pero finalmente, primera cosa. Y segunda cosa, hay un tema en la vida, y más aún en la vida pública, que no es discutible. Tu palabra, no necesita firmarlo. Tu palabra vale más que un papel. Y su palabra no se incumplió con el PSC, se incumplió con el país, porque le ganó una elección, guste o no guste, en función de un plan de trabajo. Y desde el día uno lo irrespetó. Y la asamblea es necesaria. Y hay un tercer tema. Creo que el lazo, los corifeos y gran parte de esa mesa, con puntuales y honrosas decepciones, han demostrado que no solo no estuvieron a la altura, sino que desconocían el mundo público. Y te digo este comentario para ir al otro. En un Estado democrático y de derechos y justicia como el nuestro, la asamblea, el parlamento, debe necesariamente ser un contrapeso. Así nace. Así nace de lo que hace el Ejecutivo. Precisamente para que no haya poder y control total. Nuestra Constitución es una Constitución muy presidencialista. Es una Constitución que le da amplitud y facultades al presidente. Entonces esa muletilla de que no manejaron trabajar no es cierta en el concepto, en el fondo y en la forma. Primera cosa. Segunda cosa. Por un lado, el lazo lanzaba un puente para tratar o tocar un tema. Y por el otro lado, el mismo día lo dinamitaba. Lo dinamitaba. Entonces yo creo que esa fue la temática que luego complicó la relación con la asamblea. Ahora, la asamblea lo llevó finalmente a un juicio político en ejercicio de sus facultades constitucionales. Y él tomó una decisión para mí inconveniente. Alondra, todos los millones de dólares que se están emitiendo en este proceso electoral deben ser destinados, por ejemplo, a lo que ya nos llegó, el fenómeno del niño. Y ojo con algo. Ya el señor presentó su plan de trabajo. Ahora hay que decirle, bueno, ¿dónde están los billetes? Ya estás haciendo los procesos de contratación para que, por ejemplo, los puentes Bailey estén acá, para que las carpas, para que la maquinaria esté limpiando canales, para que obviamente los muros de contención, los taludes se vayan haciendo. De eso hay que preocuparnos ahora. Porque, ojo, el siguiente presidente y la siguiente asamblea se van a sentar ya con el niño caminando. Imagínate. Entonces, mira, Lazo simplemente pasó desplazando responsabilidad. Y lo que pasó con el PSC, sí, fue una diferencia política que luego tuvo consecuencias legislativamente hablando. Y desde el punto de partida de la asamblea pasada, hablando ya de política, esa decisión de Lazo, que de la noche a la mañana se sintió incómodo con una mayoría que él mismo había presentado al país, con el correísmo también, porque debemos decirlo, llevó a que haya un reagrupamiento de fuerzas en otro sentido. Pero siempre, a ver, nunca fue capaz de presentar una agenda de trabajo. Nunca fue capaz de poner una hoja de ruta clara, que entre otras cosas ha agravado lo que hoy estamos viviendo, en inseguridad, los problemas en la pérdida de falta de trabajo. Mira, no tenemos ni siquiera una ley de riesgos. Exacto. Escúchame, ha sido tan mediocre su actuar que vetó la ley de salud mental y fue, y como buzón la dejó ahí ante el administrador de la asamblea. Entonces, te repito, no pasa por hacer leña en el árbol caído, pero sin duda alguna una asamblea, tú puedes trabajar con una asamblea, pero cuando estás preparado, cuando tienes un plan de trabajo y debes entender que hay consensos y va a haber diferencias, pero el señor no soportaba críticas, el que criticaba era conspirador, lo querían votar, nos acusó de desestabilizadores, mentirosos. En tres ocasiones nosotros no pusimos los votos porque no consideramos que había causal, y cuando lo consideramos de frente, como se debe de hacer, firmamos el juicio político, Torres fue interpelante, y bueno, no se dio la votación, tal vez el resultado hubiera sido otro, no lo vamos a saber. Es que a eso, en los comentarios yo decía eso, tal vez el resultado hubiera sido otro, porque antes de que pasara lo del juicio político, se decía, uy, cuidado que no hay los votos, además, la crisis del PSC, que se le fueron algunos, y por ahí mis comentarios también, cuánto, ¿no? y por cuánto, y cómo, ¿no? A ver, Alondra, y lo digo clarito, es una vergüenza que eso haya pasado. A ver, eso, hay muchos que para mí tuvieron precio, y no solo pasó en el PSC. No, no, no. Mira, mira que se iban como cotizando algunos, el primer calentamiento del tema del juicio político, eso sí fue una barbaridad, esa comisión multipartidista que sacó un informe que lo acusaba de traición a la patria, pero ahí votaron más de 100 porque eso camine. Sí. Luego, cuando se presenta el juicio, tú tienes un número, y se dio una votación, no recuerdo por qué, pero llegaron a más de, a casi 90, creo que faltaban 6 u 8. Sí, sí, para el número fatal en ese momento. Entonces, eso empezó a fluctuar, y ahí empezaron a migrar de todos los partidos, claro, el PSC siempre ha estado como en el ojo del huracán, y por allí aparecieron unas personas, pero finalmente, nosotros creo que, creo que en relación a esa asamblea, vimos en ese, en esos tres meses de la intensidad del juicio político lo peor. ¿Lo peor? Lo peor, lo peor, por eso terminó con el 4%. la Iori ya tiene trabajo. Claro, con él. Con él, o sea, qué desfachatees, qué locura, qué falta de vergüenza. Simplemente, simplemente se hizo evidente lo que, lo que, lo que pasaba, lo que pasaba, pero le pasó definitivamente factura a su falta de manejo y su falta de cumplir, de cumplir con el país. Y a eso iba, pues tal vez, y hasta, no hubiera habido los votos, o sea, igual seguiríamos con el presidente y no pasaba nada. de hecho, un día habían votos, otro día no habían votos, tú ya escuchabas hasta los más optimistas, hay que esperar, vamos a ver. Detendiendo de cómo se movían las cartas. Y si no habían los votos, estaba bien. Al final eso es el ejercicio, eso era la democracia. Exacto. Y la asamblea hizo un legítimo acto de control político. Ah, la discusión es que si gustó o no gustó las interpelaciones, si alguien leyó o no leyó un papel, eso es otra discusión, ¿de acuerdo? Pero finalmente creo yo que se precipitó. Y hablando en práctica, a ver, a la gente que el aso se haya ido y que estemos en una nueva elección, no le va a resolver los problemas. Lo que estábamos hablando de inseguridad, no va a resolver. A los agricultores que están preocupados, que ya con estas lluvias perdieron mucho. Decenas de miles de hectáreas que se fueron a pique. 18 provincias incomunicadas. A la gente no le interesaba. No, para nada. Y además es lo que tú decías, lo del tema del dinero, todo lo que se está gastando. Un proceso electoral nuevo, una cosa en la mitad del camino, con el niño, con todos los temas de inseguridad. O sea, la gente está cansada, está completamente decepcionada. Y por eso yo te hablaba del tema de la asamblea. Y tú me decías algo. A él le molestaba de alguna forma que alguien le dijera lo contrario. Y a mí lo más chistoso, y te lo digo, es que siempre el discurso de él fue, evidentemente, y el discurso de todos es con el tema del correísmo y todo lo demás, y el autoritarismo, y bla, bla, bla. Pero él es una persona, y que si tú lo analizas, quien le decía que no era desestabilizador. Totalmente. Incluso en la consulta popular, Vicente, independientemente de cómo hayamos votado, el que iba a votar, yo voté por el no, voté por el no, no, era no, sí, sí, no, sí, sí, yo voté por el no, sí, el que votaba por el no, era el que era narco, delincuente, y un montón de cosas más. Y ese fue el discurso, Vicente, o sea, no creo que haya sido justo para quienes votaron por el no. un sujeto que no acepta crítica, un sujeto al que le faltó autocrítica, y cuando, en la vida de la autocrítica es fundamental, más aún cuando eres el primer mandatario de un país, yo, a ver, el mundo de Twitter estamos los del círculo rojo, y no podías discrepar, yo, de hecho, sé que a ti te pasó, desestabilizadora, no, no pasa por eso, no pasa por eso, pasa por entender que, a ver, si ya te metiste al río, sabes que te vas a mojar, y va a haber críticas, así como pueden haber comentarios favorables, o hasta el ojo en algún momento, creo que les quedó grande la cancha política, les quedó, les quedó grande el país a Londra, y finalmente hoy estamos en esto, nuevamente en un proceso electoral, encauzando nosotros, desde lo nuestro, proponiendo una agenda de trabajo en función del país, no solo a nivel legislativo, sino también a nivel presidencial, y el tema pasa porque al final del día, luego del resultado electoral, quien resulte electo presidente, y quienes resulten electos legisladores, entendamos que tenemos que darle gobernabilidad al país, paz política, y trabajo, el que no está leyendo eso, creo que está bastante, bastante perdido. Y cómo puedes valorar, ya hablamos del presidente, pero, ¿qué habría que cambiar en la asamblea, viendo todo lo que ha pasado, en estos últimos años, qué cambiarías tú, o incluso la forma de hacer política, porque te pregunto, con Esteban también lo conversaban, y si hay algo que ha tenido algunos legisladores del PSC, es que sí han tenido la oportunidad, de poder hablar con los demás, de poder, Esteban decía que llegaba, y él hablaba con todo el mundo, o sea, hay cosas que no están de acuerdo o no. Esteban, Esteban, que no solo es un compañero de bancada, es un hombre, un hombre inteligente, valioso. Me cayó súper bien el Esteban. Y yo, yo, yo creo que Esteban es un hombre de conceptos muy rígidos, en algunas cosas, y que, y claro, sin duda, respetable, pero, pero cuando hubo la votación, para la vicepresidencia, sacó más votos que todos, y lo que tú dices es correcto, mire, tú llegas a un parlamento, y no duró nada, verdad, que era vicepresidente. chuta, sí, la foto sí la debe tener, el recuerdo, pero, seguramente hubiera sido un muy buen vicepresidente de la asamblea, pero, a ver, los consensos y el diálogo es importante, a ver, en un parlamento tú vas a discutir, a hablar, esa es su esencia, y hay acuerdos, no hay acuerdos, y es parte del tema, y tú tienes que llegar a acuerdos, mira, no hay que satanizar el ponerte de acuerdo a una asamblea, y que ello cambiaría, cambiaría de que, primero, la agenda tiene que ser un proceso abierto de discusión, y que indistintamente las diferencias tienen que quedar trazados los temas, es que nunca se ha trazado una agenda, se habla de una agenda, pero nunca se aprueba una agenda, los presidentes, o las quienes hayan sido presidentas de la asamblea, no han sido capaces de poner sobre la mesa la agenda mínima, ¿de acuerdo? Cuando dices agenda mínima, ¿qué te refiere? A ver, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer en estos 14 meses para apoyar en el tema de seguridad? Hablábamos un tema, vamos a fiscalizar a la justicia, pero no para meter la mano, sino para que haga su trabajo y se vayan los jueces, que no tienen que estar allí, que vamos, por ejemplo, riesgos, aprobemos la ley del fenómeno del niño, que está lista, está ya para votar, ¿quieres que hacerle alguna precisión, algún ajuste? Hagámoslo, pero que esté listo, en el tema de salud mental, la vetó, va a regresar, a ver, revísala, yo creo que ese texto, y un paréntesis, necesita algunos cambios y precisiones, pero está lista, porque, a ver, los grandes problemas son seguridad y son falta de empleo, pero hay otros temas que son importantísimos y que también tienen que ver con el día a día de los ciudadanos. Claro, y no el día del bizcocho. No, y de hecho también en esas cosas hay que trabajar, porque hacer algo por el tema de salud mental no es menos importante, es tan importante como la reforma que puedas hacer en materia de seguridad, porque ellos están perdiendo vidas. El otro día, y qué bueno que toques ese tema, porque hace unos días leí una entrevista, una noticia para una radio en donde estoy, que decía que Quito tiene más muertes por suicidios que por asesinatos. Que por asesinatos, claro. Eso es una locura. Es loco, y ¿sabes qué? Y eso que Quito, y lo conozco porque lo he estudiado, que al día de Quito, desde hace un tiempo viene trabajando y tiene una oferta, como también, por ejemplo, la tiene la tubula de Guayaquil. Y esas son cosas que hay que reconocerlas y hay que mejorarlas, hay que mejorarlas, pero eso lo tiene Quito de Guayaquil. Tú te imaginas el problema que puede tener un adolescente en Macas, en Morona, Santiago, en Galápagos, donde ni siquiera hay subcentro de salud, y no estoy exagerando la realidad. Entonces, por eso es importante ponerlo sobre la mesa. ¿Tú has trabajado en el tema de salud mental? Sí, sabes que en septiembre del 2019 yo presenté el primer proyecto y se fue mejorando, Estabas en la asamblea. Estabas en la asamblea. Fue septiembre del 2019. ¿Y sabes por qué lo presenté? Porque alguien de mi equipo, yo no sabía, y a veces tenía ausencias en el trabajo. Y un día conversando, ¿qué te pasa? Mira, es que yo tengo, estoy afrontando este tema, y no me pude levantar de la cama. Y empezamos a trabajar con ella. Qué difícil es entender eso. La ley de salud mental. Y luego, la vida me ha dado una gran oportunidad de vivirlo de cerca, de conocerlo, en el círculo muy cercano. Entonces, tú dices, a ver, esto nadie habla, y yo no estoy consciente de lo que está pasando. Y cuando ya lees, cuando ya investigas, te das cuenta que es tan importante. Entonces, y hay algo de que nadie está hablando. Por eso te decía, que hay que revisar esa ley, que hay que aprobarla. Porque esas son las cosas que se pueden hacer en 14 meses. Tenemos que llevar, quitar el tabú, porque también muchas personas en muchos lugares no se habla, y tenemos que llevarlo desde la escuela. ¿Tú te imaginas si los niños están conscientes del manejo de sus emociones? Vamos a tener de verdad una sociedad distinta. Vamos a tener una sociedad más productiva. Y no solo como el que abrazaba árboles, sino de verdad personas más felices. Claro. Porque hay sueños que se quedan allí. Hay decisiones que luego, oye, imagínate cuán grave va a ser la situación de tener que considerar el que te quieres quitar tu vida. Claro. El no querer levantarte de la cama. A mí me ha pasado, tal vez, y tal vez no lo identificaba. Claro. Y es decir, no te digo que tengo un tema de salud mental, pero el manejo de las emociones es importantísimo. Claro. Entonces, debemos tocar esos temas, y eso lo podemos hacer en 14 meses. Hablemos de esto un poco, porque en cada programa que yo tengo, y puedo hablar del tema de salud mental, a mí me parece primordial, porque además de que es un tabú, como mencionabas tú, no todo el mundo tiene la facilidad económica para eso. Es que es carísimo. Yo pago, mi psicólogo lo considero barato, y yo pago 40 dólares en la sesión. 40 dólares que puedo tener yo, y no voy todos los meses, no voy todas las semanas. O sea, porque son 40 dólares, ¿ya? Yo, ¿qué persona con la que tú me dices que tiene 3 dólares a la semana va a ir a un psicólogo? O sea, es imposible. No solo eso, el psicólogo cuando te empieza a manejar, empieza a conversar contigo, te dice, te tengo que ver cada 15 días. Exacto. Y claro, hay muchos, y sabes que yo creo que eso es una profesión en la que mucha gente, van ayudando. Yo conozco casos cercanos que le dicen, mira, no te voy a cobrar esto, va a costar menos, y ven a la semana, y va una gratis. Pero cuando te derivan al psiquiatra, ahí viene lo grave, porque, porque los, la medicina de psiquiatría es carísima, y la ley tiene que garantizar eso, que en el cuadro de medicinas básicas también estén, no solo la cronacepam, la que te dan, y que luego inclusive, en algunos casos ya el uso te lleva a, te trae ya complicaciones, porque eso sí te puede causar una dependencia, el no manejarlo bien. Entonces, por eso es importante, para que esté en el cuadro de medicinas, para que, por ejemplo, no tengas que ir a esperar, después de todos los problemas que tiene el IE, o la red de salud pública, y tú puedas ir, con la garantía del estado, a una farmacia privada, para que te den tu receta, y ni siquiera te miren mal, porque cuando tú vas, la receta es azul, y lo, y discúlpame, es loquito, y gritan, no oye, y me ha pasado, tío, porque yo lo he, mira, yo he aprendido muchísimo esto, yo he aprendido muchísimo eso, y lo he entendido. ¿Y por qué has aprendido? Porque, primero, esta primera experiencia con, con mi asistente, y luego con, con Pamela, Pamela lo ha, lo ha manejado súper bien, lo entendió, y mira lo importante, de que si en la escuela, ella hace 15 años, hubiera entendido a sus padres, algunos patrones van pasando, y cuando lo manejas, ella, lo vivió mucho tiempo, y lo hemos conversado, y no estaba consciente, de lo que pasaba, y seguramente, dejó de hacer cosas, o tomó decisiones, tal vez erradas, no lo digo, no estoy haciendo un justo valor, pero, porque no estabas consciente, y te sentías en un momento, en el que todo estaba mal, o en el que no querías ver a nadie. Y eso tú no lo puedes explicar, es una cosa que pasa, y ya. ¿sabes qué? Y eso, nos ha llevado a mí, no, al principio, no fue fácil, te lo juro, yo decía, chuta, ¿qué pasó? Y no entiendo, y por qué esto y lo otro, pero, ¿sabes qué? Ella me ha enseñado muchísimo, me ha enseñado muchísimo, y compartimos, digo yo, la pasión de leer, entonces, mira, lee, entiende, y ya tú te vas metiendo, y me fui metiendo, y me fui metiendo, y me fui metiendo, y dije, chuta, a ver, esto es más amplio, y más complejo de lo que parece, y ahora entiendo cosas, y de chiquito, y tú vas viendo, y tus amigas, y tus amigos, y tu primo, entonces, es un tema que es más importante, y más generalizado, lo que puedes pensar, y que a mucha gente le da vergüenza, hablar. Entonces, ¿cómo le explicas, por ejemplo, a una persona, que nunca ha pasado por eso, que simplemente no quieres levantar, no es que no quieres, es que no puedes levantarte de la cama, ¿cómo le explicas? ¿Qué pasan? Y eso, a mí me pasó, después de que salí de un medio de comunicación, me pasó, y yo no lo identificaba, yo identifiqué que tenía ansiedad, un problema de ansiedad en pandemia, porque quiero que todos, llegamos a tener esa situación. Claro, wow, pero yo sentí otras cosas, y decía, ¿qué es esto? Porque además no tenía trabajo, y estaba en conexión con todas las emociones, entonces mi corazón estaba, todo el tiempo era con ese tema de la ansiedad, pero después de ese tiempo que yo pasaba, incluso hasta después de ir al psicólogo, tuve un tiempo Vicente en donde yo no dormía, yo no dormía, yo no podía dormir, porque te pasa de diferentes formas, hay quien duerme y hay quien no, y yo me acuerdo que yo no dormía, yo pasé uno o dos meses sin dormir, mis piernas se contraían, y ojo, esta es la primera vez que yo estoy diciendo esto, porque es difícil, o sea, la gente dice que no es fácil, y yo me acuerdo que las piernas se me contraían, y me hacían así, y yo no me dejaba dormir, pero sabías que tenías ansiedad, no tenía la menor idea, porque yo decía, ¿será que estoy preocupada? No sé qué, me acuerdo que llovía, eran justo los meses de enero, febrero, y llovía mucho en Guayaquil, y la lluvia me causaba mucha ansiedad, yo me paraba en la noche, y llovía mucho, porque caía en el techo, y era ansiedad, y era temblar, y era no dormir, y no sabía qué me pasaba, y yo hablaba con el psicólogo, y él llegó a un punto en donde me dijo, ya yo no puedo hacer nada aquí, porque si ya tú no estás durmiendo, si ya no estás pasando, ya yo no puedo, yo no puedo recetarte nada, ve al otro, y yo me acuerdo, que por este mismo tema del tabú, yo dije, no quiero, no quiero, no quiero ir al otro, lo que sentiste, que es durísimo ir, porque no tenemos cultura de eso, me dicen psiquiatra, tú dices, ay Dios mío, claro, la primera vez me volví loco, qué voy a hacer, y me pasó, o sea, me pasó, y antes de eso fui, y me hice exámenes, hablé con mi ginecólogo, le dije, mándame exámenes de hormonas, de todas estas cosas, porque también tiene que ver con, sí, claro, sí, mucho, y me acuerdo que tenía el cortisol, que es la hormona del estrés, que el máximo creo que es 19, lo tenía en 42, Vicente, yo estaba en un estado de nervio, de estrés, de ansiedad, que yo no me identificaba, cuando yo vi el examen, y la doctora me dijo, tienes el cortisol, tal, yo empecé a llorar de liberación, porque por un lado te dices, no es que estoy loca, o sea, es una cosa que está en mi mente, o sea, que es una cosa hormonal, que, y hasta que, o sea, ahí pude un poco como que ceder, seguí yendo al psicólogo, hasta que pude entender, y justo en ese proceso, perdón que estoy hablando, es la de Vicente, pero ya que estamos hablando de salud mental, tengo que soltarlo, justo, justo conozco a mi enamorado, y él, por eso, llegó a este tema, la pasó difícil al inicio, porque, claro, ¿cómo le explicas? no quiero, no quiero, él me decía, si eres periodista, hagamos esto, hagamos, no lo entiendes, no lo entiendes, no quiero, no quiero, no quiero pararme, no quiero hacer nada, y es difícil para la persona que no lo entiende, claro, pero a ver, y no va desde lo romántico, lo lírico, no solo el amor te lleva a eso, si no, si no sabes que en mi caso, mi experiencia, te lo puedo decir, yo dije, chuta, cómo está más la pelea, qué ganas de estar allí, y hasta de manejarlo, más allá de la prescripción, de la recetota que te dan, porque tómate las gotas, la pastilla tal, y el primer tratamiento te golpea, te duerme, te baja, pero uno lo va aprendiendo, y mira, qué bonita oportunidad de regresar, y hacer algo por eso, que va a cambiar, tú te imaginas, cuántos niños, cuántas niñas, cuántas adolescentes, pueden tener una vida diferente, solo en eso, si efectivamente, los empezamos a guiar, desde la escuela, desde el colegio, y si les damos una alternativa, cuántos problemas, se van a terminar, en el círculo cercano, en el tema laboral, esto es parte, esto sí tiene que ser parte, de una verdad política pública, de atención, y en mi proyecto, de hecho, yo puse, que sea derecho nuestro, el ir en emergencia, a cualquier hospital, y te atiendan, porque mira, a mí me pasó algo, hace mes y medio, me corté mucho el dedo, tuve que ir a que me cojan puntos, tiene emergencia, pero tú también, debes tener la oportunidad, de ir a la emergencia, por un tema emocional, porque, aunque parezca mentira, y no es dramático, en esas horas, o en esos días, está la diferencia, en que muchas personas decían, continuar o no con su vida, eso pasa, entonces, este sí es un tema, que le interesa al ciudadano, yo te puedo asegurar, que le vamos a quemar la vida, a muchas personas, pero hay que trabajar, con los profesionales, también, es que tienes que ponerlo, con cada profesional, Alondra, tú sabías que en este país, tenemos una deficiencia, y no está medido, de 20 mil médicos, yo creo, que probablemente, nos harían falta, también 20 mil psicólogos, y psiquiatras, porque eso, tanto no está tocado, que ni siquiera, está en la estadística, de cuánto falta, y es necesario, también estudiarlo, para empezarlo, claro, no los vas a poder contratar, de la noche a la mañana, pero si puedes ir progresivamente, y una ley, sí te genera un sistema, y definitivamente, la decisión, de quien gobierna este país, de darle la atención, y el lugar a la salud mental, que se merece, y que además, se necesita, se necesita, a ver, no estamos ni en Suecia, no estamos en Holanda, que la gente, o sea, cuando leí este artículo, decía, que la primera causa, bueno, es la familiar, de ahí pareja, y de ahí económica, y justo hablábamos con Tupac, y yo le decía, en realidad es una sola, porque, por ejemplo, un tema económico, una familia, que no puedas pagar, me estoy inventando, la escuela de la niña, ya hay un problema familiar, pero es un tema económico, y yo le decía, todo tiene que ver, con la situación del país, todo, todo te lleva a eso, cuánta gente quiere emigrar, ahora, en este momento, hoy veía un amigo, que publicaba, que ya se iba a España, que ya no podía aguantar más, en el país, por lo menos, él se puede ir a España, porque tiene su pasaporte, y el que no puede, y el que se tiene que quedar, viviendo al lado del delincuente, o el que tiene que pagarle, los tres dólares, al final dice, mira, ni puedo, no tengo cómo hacerlo, me estoy muriendo, porque además, no puedes decir tus sentimientos, lo que hago, es quitarme la vida, y ojo, no es una justificación, para que eso suceda, sino que todo, te está llevando, y sabes que, y no solo, y sin duda, el cuadro, el primero es ese, no el dramático, el de la vida, pero inclusive, cuando tú comprendes, y tú manejas adecuadamente, tus emociones, no solo que te llenas de valor, hasta para tomar buenas decisiones, porque hay personas, que deciden, seguir en donde están, en el mismo trabajo, hasta con su misma pareja, porque tienen inseguridad, y porque probablemente, tienen algo más, y no lo ven, no lo ven, y sí, pero yo creo que hay que hacer mucho, y hay que empezar también desde abajo, o sea, hay que hacer tanto, pero yo te lo garantizo, Alondra, si nosotros nos preocupamos, de que desde nuestros niños, existe ese acompañamiento, ese manejo de emociones, vamos a empezar, ahí sí, desde abajo, a verdaderamente, a hacer cosas, para que esto vaya cambiando, en el largo plazo. Y en el 19, cuando tú propusiste esto, ¿qué pasó? ¿Por qué está? Entró al debate, luego se presentaron ya, otros proyectos, se los juntaron, se empezaron a discutir, en la Comisión de Salud, y se demoró mucho, mira, se demoró mucho, y este año salió ya aprobada, en segundo debate, pero ya no hay asamblea, y el presidente la vetó, pero eso es un tema que está listo, y, o sea, llegando, lo puedes hacer, y así como vamos a trabajar, por el tema de la seguridad, como vamos a aprobar la ley de riesgos, tenemos que aprobar el tema, de salud mental, ¿y ese es tu proyecto para la asamblea? está ahí, eso es una de las causas, yo te decía, mira, el que le va a decir, yo voy a hacer esto, la ley, mira, no, no podemos perder tiempo, yo he escuchado a mucha gente, que ahora se ha postulado, y está hablando de este tema, entonces, y algunos hasta se profesan actores, de la causa, y no es así, no es así, no es así, eso es un tema importante, y yo lo veo mucho en redes, cuando Pamela poste algo, me doy cuenta, es impresionante la cantidad de personas, y algo que me marcó fue una chica, yo leí el comentario y le decía, me has cambiado la vida, gracias por hablar de este tema, y empecé a ver los posteos, me metí, me metí a la cuenta, y empecé a ver los posteos, dije, gracias a Dios, esta chica está viva, y seguramente la ayudó, no porque fue materialmente, hizo algo, le dio algo, es porque la llevó y la encauzó, y otros le decían, oye, sí, a mí me pasa, yo no sabía, y recomiéndame que, claro, el que puede pagar, bien por él, pero tenemos que encargarnos, que el que no puede hacerlo, el Estado lo haga. Vicente, y sobre todo entre las mujeres, lo bueno de las redes sociales, que pasa esto, o sea, Pamela puede publicar una cosa, y hay chicas, que la pueden ver, y le puede cambiar la vida, me ha pasado con algunos comentarios, que yo digo, esto ni lo van a leer, y hay gente que dice, ay, mira, me pasó, o sea, con cosas mínimas, pero ojo, eso es entre las mujeres, el nivel altísimo, de suicidios en los hombres, es preocupante, que nos da vergüenza, porque además de que la da vergüenza, o sea, yo soy feminista, y yo no es que, yo solo hablo para las mujeres, yo entiendo que la sociedad, ha hecho también que los hombres, ni hablen, que además que tengan que cargar con absolutamente todo, porque tienes que cargar con la casa, porque es el rey de la casa, porque es el hombre, porque además tiene que tener trabajo para mantener, o sea, toda esa figura, y cuando eso pasa, o cuando deja de pasar, ¿cuántos hombres se ven que no pueden mantener, o que se quedaron sin trabajo, y sienten que se han quitado la hombría, o algo, pero no por ellos mismos, sino por la sociedad, y no hablan. Me pasa mucho con amigos, la situación del país está complicada, dicen, pana, yo soy abogado, no llega nadie a la puerta de mi oficina, ya la voy a cerrar, me voy a ir a la casa, y me siento esto, pero loco, pide ayuda, creo que alguien le dije, y se molestó inclusive, hace unas semanas le dije, vamos al psicólogo, yo tengo un buen amigo, que cuando lo llamo, de hecho le ayuda mucho, lo voy a llamar Enrico, y le hablé de quién, y me dijo, no, ¿yo por qué? Y se puso, me marcó una raya ahí, y sentí, y dije, chuta, me metiendo, no tenía que meterme, es porque, pero eso también es un tema de cómo crecimos, o sea, por eso te repito, vamos al tema de los niños, y claro, también ya en el tema de los hombres, diciendo la plena, hay mucha como, hay como que mucho tabú, y muchas cosas de las que no puedes hablar, a mí me pasó algo, justo por la Marcha del Orgullo, hace un par de semanas, ante la decisión de Aquiles, que sí, que no, entonces yo puse ahí, hice un tweet, hice un TikTok, diciendo que a mí me parecía que estaba bien, que lo hagan, que caminen, es un tema de derechos, la cantidad de gente que me escribía por interno, panas míos, que estás loco, que te pasa, que ni sé qué, y sabes que yo, uno va madurando, va aprendiendo, y va procesando, yo hace unos años, no razonaba, ni pensaba como ahora, y decía, bueno, y les, traté de meterlo en la discusión, y finalmente, creo que nos falta eso, no, ir, 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 ir metiéndonos en los temas, que se normalicen discusiones, porque no todo es, mira, no pasa por quién tiene la razón, o quién no, yo respeto las opiniones de todos, pero pasa por, por entender de que hay algo más allá de lo nuestro, y que aunque nos sintamos mal, también podemos expresarle y decirlo, y simplemente, este pana, después conversamos, y me dijo, es que me dio vergüenza, claro, qué pena, qué pena, yo, y una recomendación, ojalá puedan hacerlo, pero eso es desde pequeños, no, pero cuando, nosotras las mujeres nos unimos, y hablamos de todo, o sea, hablamos de, cuando tenemos toda la confianza, hablamos de absolutamente todo, pero no pasa lo mismo con ustedes, e inténtenlo, o sea, vayan por ahí, poquito a poquito, si tienen un amigo, oye, mira, me pasa esto, y el amigo, en su momento, va a decir, me pasa lo mismo, cuántas cosas se callan, cuántas cosas nos sacan, sabes que mi vida, mi vida, mi vida cambió mucho, desde que aprendí a llorar, y a expresar mis emociones, mira, yo estudié en una escuela de curas, ay Dios mío, rodeado de generalmente, mi mamá, mi abuela, mi bisabuela, que yo la veo, ustedes son más machistas, que los machistas, porque obviamente, los noventas, los ochentas, el mundo era diferente, estudié en un colegio militar, entonces, tú creces con la rigurosidad, de que el hombre no llora, de que no tienes que expresar tus emociones, y creo que muchos años de mi vida, equivocado por ignorancia, viví reprimido, cuando yo aprendí, a soltar en carne, metro cuadrado, todavía en el encorto, dije, oye, es diferente, me sentí relajado, ¿cómo aprendiste de hacerlo? sabes que, creo que la vida me fue, me fue poniendo cosas, y me fue dando golpes, y entendí, con el psicólogo, yendo al psicólogo, cuando yo me divorcié, fue hace ya siete años, créeme que esa debe ser, una de las lecciones más difíciles, que toma una persona, me sentía, no me hallaba, no me hallaba, no me hallaba, pues sentí que había truncado mi vida, que, que, no sé, o sea, todas las cosas, que se te pasan en la cabeza, y fue el psicólogo, y una de las cosas, que aprendí, fue, tienes que fluir, si tienes que llorar, quiebrate, pero no, es que yo no lloro, me acuerdo que, intentó también, hacerme una terapia, a ver si yo podía llorar, no pudo, y me dijo, me siento frustrado, debe ser, uno de los pocos, que en tantos años, no sé, veinte y algo, no han llorado, y yo creo que sí, es que yo, soy bien puesto, no, pero creo que la vida, me llevó a llorar, me confrontó, X cosas que pasaron, sin duda, el tema de Pamela, en mi vida, también me ha ayudado muchísimo, a hacer, a, ¿sabes qué? Ash, sé por qué, te sientes mal, siéntete mal, y vas aflojando, y vas aflojando, y yo te puedo decir, que tengo una vida más feliz, de que dejé fluir, hay momentos, y hay momentos que no, pero es parte, es parte de aprender, y yo lo cuento siempre, ¿sabes por qué lo cuento? porque, creo que es la forma, desde mi metro cuadrado, de ayudar a otros, porque no te van a decir, no, mis panas, no, aquí los que me están viendo, por los que yo veo, los FEC, los que les encanta, el tema de esto, te quedas callado, y cuando los escuchas, y alguno por ahí se suelta, y te cuenta su problema, yo les digo, pana, te falta llorar, sí, te falta llorar, te falta llorar, qué lindo es, un hashtag, te falta llorar, es el hashtag de Vicente, ¿no? ¿Cómo nos hacen memes? Sí, no, no, está bien, pero está lindo eso, porque, es lo que te decía, si uno comienza hablando, el otro dice, no, espérate, porque yo también tengo un problema, y ojalá todos pudiéramos hablar, ojalá todos pudiéramos soltar, y ese es también el consejo, que siempre nos dan los psicólogos, ¿no? Pero que no lo entendemos, hasta que empezamos a soltarlo, a ver, esto me molesta, ¿por qué me incomoda? Y suelto, y suelto, y suelto, y te sientes más liviano. Y te sientes más liviano, y ese habla y suelta, tiene que trascender a todo, en lo personal, inclusive, mira, en la misma vida pública, o el tema de la comunicación, aquí nos vivimos matando, el uno con el otro, y es que, a ver, tú y yo, sobre un mismo tema, podemos tener una visión distinta, pero lo correcto es, ok, vamos hablando, respeto lo tuyo, nos podemos hasta cruzar ahí, pero, pero, pero ahí debe de quedar, yo creo que, que cuando nosotros empecemos a comprender eso, las cosas van a empezar a fluir, y en el mundo público, el decir lo que uno piensa es importante, y a este país, en la política, le falta autenticidad, a los políticos, en general, nos ha faltado autocrítica, a los partidos políticos, nos ha faltado autocrítica, no está mal decir que te equivocaste, claro, la cagaste con el país, como el que se está yendo, es otra cosa, es grave, porque su error, tiene unas connotaciones diferentes, pero la autocrítica es fundamental, en el mundo público, solo si la clase política, y lo digo en general, entiende que hay que hacer autocrítica, los partidos políticos van a sobrevivir, y van a cruzar la barrera, porque la expectativa del ciudadano es otra, el hastío por todo lo que está pasando, es otro, y por eso hoy, tú en esta papeleta, ves bastante gente, que puede tener una pinta de outsider, gente, a ver, revisa, revisa la hoja de vida, ninguna, salvo, salvo, alguien que ya tuvo, o dos, de los que están en la papeleta, como candidatos presidenciales, que tuvieron en el periodo anterior, su primera, su oportunidad de estar, pero inclusive, en ese momento, esos dos eran nuevos, eran diferentes, estamos caminando hacia allá, y precisamente porque no hay autocrítica, y tú dices, no solo es un outsider, es la suma de varias cosas que el país espera, pero el país espera también autenticidad, nadie sabe lo todo, sin duda, si tú aspiras a ser presidente, tienes que estar preparado, y tienes que ser multitemático, pero ahí, claro, vamos, ahí está el arte, el equipo, el asesor, cuando atendamos también, de que tú tienes que sentar en la mesa, a los que tienen la capacidad, claro, las credenciales, éticas, morales, para hacerlo, y para acompañarte, más allá de cómo piensen, o de dónde vinieron, a mí sí me molestó mucho, por ejemplo, cuando, Topic, que es el candidato, de nuestro partido, escogió a Diana como candidata, entonces sacaron, mira, trabajó acá, estuvo por allá, primero, cobarde lo que hicieron, segundo, ¿por qué la vas a vetar como piensa? Claro. Nadie habló de que es abogada, nadie habló de que es tres maestrías, nadie, nadie sabe su historia. Hasta le sacaron una foto con los andinos. Escucha, a ver, nadie sabe su historia de vida, probablemente, también, si estuviera en esta conversación, tal vez podría hablar de lo que tú habíamos hablado, en tema de las experiencias, en tema de las emociones, entonces, yo creo que eso es lo que debemos entender, claro, y solo entendiendo eso, vamos a cambiar las prácticas, y vamos a hacer que el ciudadano, recupere la confianza. Claro, pero yo creo que, los políticos, no se han encargado de polarizar el país, entonces, eso, a mí me encantaría también, eso sí, yo veo a los candidatos, hay algunos con los que no puedo ni siquiera verlos, ah, no, yo también por ahí, pero bueno, innombrable, entonces, pero, pero, pero claro, es también dar la oportunidad de conocer, por eso a mí me gusta mucho este programa, y cuando empezamos a hacerlo de primera cita electoral, hay algo que nos pasa, que a veces decimos, no, a veces que viene, no sé qué, que un día dijo tal cosa, y se sientan, y yo me enamoro, o sea, porque realmente es conocer a la persona, o sea, es darle la oportunidad de también escuchar, tal vez no estemos de acuerdo, hay muchas cosas con las que no lo vamos a estar, pero qué lindo es conversar, y qué lindo ponerlo sobre la mesa, oye, no hay cosa más bacán, que discrepar con alguien, y tú dices, me puedo sentar contigo, a matarme por este tema, lo digo seguramente, seguramente la conversación tuya, Esteban, no era ahí, pero haber sido brava, no, no, pero, y ustedes en Twitter, por ahí tuvieron un, un, hasta me desbloqueó, me siguió, ya no, no, o sea, porque te digo, a ver, yo con Esteban, yo lo mataba, o sea, está como el es tóxico, se desbloqueó, y ahí te sacó, y te está, te está, te está viendo la foto, donde está parreando, exacto, yo con Esteban, él me había bloqueado un montón, yo lo había bloqueado, lo había, lo había molestado, y él había dicho un montón de cosas, no, pero tú sí bloqueas a la gente, tenés famosa por bloquear, tenés famosa, oye, es que hay muchos troles, pero yo a Esteban, yo creo que, yo nunca llegué a bloquear a Esteban, pero yo sí creo que él me bloqueó una vez, entonces cuando, yo dije, vamos a entrevistarlo, porque estaba haciendo un buen papel en la asamblea, sí, sin duda, yo dije, ay, ay, en el tema del aborto, el tema de no sé qué, vamos a ir, oye, mira la entrevista, te la recomiendo, es una de las entrevistas más bonitas que he hecho, él incluso reconoció que también ha madurado, porque al inicio era una locura también en Twitter, nos terminamos siguiendo, ya lo sigo en Instagram, el otro día sacó tocando la guitarra, yo le dije, ¿qué? no puede ser, o sea, una cosa es que, él no piensa como yo, yo no pienso como él, y sin embargo, nos sentamos en la mesa y pudimos conversar, me pareció coherente lo que estaba haciendo en el tema, de la asamblea, ojalá, o sea, creo que es uno de las buenas figuras, sí, está de candidato, está encabezando su provincia, Tunguragua, ¿tú cuál es la, en qué? yo soy cabeza de lista en el distrito 2 de Guayaquil, que es la parte de Tarqui, pero del noroeste, por ejemplo, a ver, está desde la perimetral, hacia Sinaí, Pascuales, todas las urbanizaciones de la vía Daule, Sauces, Samanes, una parte de Alborada, Guayacanes, Orquídea, ¿tú eres como asambleista nacional? no, provincial, yo soy provincial, el distrito 2, claro, en Guayaquil hay tres distritos, fundamentalmente el norte, el sur, centro, y otra parte que está con San Borondón, me parece que con Playas y con Durán, entonces yo soy la cabeza de lista del distrito 2. Y al votar, y al votar, o sea, porque es rarísimo esto de los asambleístas y ahora con la nueva forma es, ¿se vota igual por toda la lista? En plancha, claro, ya se eliminó la posibilidad de que tú escojas entre listas, ahora si tú quieres votar por Vicente, tienes que votar, tienes que votar, tienes que votar por toda la lista, y obviamente el método se cambió, le da espacios a las minorías, es decir, los que no han llegado, obviamente al mismo caudal de votos, pero hay una fórmula que asigna escaños, lo cual me parece interesante, hay mucha gente que no le gusta eso, a mí me parece un tema interesante porque le vas a dar diversidad, claro, en un parlamento tú buscas que las tendencias se solidifiquen, pero regresamos a lo mismo, lo que hemos visto se ha dado por las personas, no por lo que la ley ha mandado. Y hablando de eso, decías lo de la autocrítica, ¿qué autocrítica tú le puedes hacer a todos estos años del Partido Social Cristiano? Bueno, no todos, a los 30, a los últimos años, digamos, del Partido Social Cristiano, tanto en las alcaldías como en su proceso político a nivel legislativo, ¿qué autocrítica puedes hacer? A ver, yo primero te quiero contar una coincidencia porque siempre me la preguntan, ¿y por qué? Porque mucha gente dice se han equivocado, pasa lo uno o lo otro, ¿por qué allí? Primero, por mis coincidencias con las causas del partido y por mis coincidencias en lo personal con Nebot, en que, en lo de siempre, mano dura contra la delincuencia, menos impuestos, busquemos fomentar productividad, etcétera, y también por un principio de coherencia y lealtad, porque para mí la lealtad no es negociable en ningún aspecto de la vida. Segundo, la autocrítica tiene que pasar por saber que no todo ha estado bien. Acabamos de venir de un proceso electoral de Guayaquil y para todo el mundo, una catástrofe, no se ganó Guayaquil, no se ganó la prefectura del Guayaquil. A ver, el ciudadano tomó una decisión y primera cosa tenemos que responderla. Y vamos a por qué tomó esa decisión, porque no todo estuvo bien. Exacto. Yo no voy ni a darle palo ni a defender a Cintia Viteri, pero estoy absolutamente consciente de que no todo estuvo bien. Y eso hay que decirlo. Y el que no lo quiere decir, creo que nos faltó también entender eso. Eso fue un error. Y cuando tú vas a una campaña y no comprendes eso, tienes el resultado en el que estás teniendo. Lo único que sí me pareció súper malo, y siempre lo cuestioné, es que intentaron juntar las decisiones personales de su vida, que son otras. Es un horroroso. Y eso me pareció terrible y bajo y miserable en algunos casos, porque verdaderamente hay gente que cruzó la raya. Pero eso es una cosa. Pero otra cosa es no entender que en el ejercicio de un cargo público tú tienes que llegar y llenar las expectativas de mucha gente. Guayaquil es una ciudad que ha crecido muchísimo, en la que todavía hay muchísimas cosas por hacer. Y si eso no lo entendimos como partido político, estamos equivocados. Otro tema, los cuadros y empezamos a emendar. Yo siempre dije después del resultado electoral, si golpea, duele, pero esto es una gran oportunidad para reencauzarnos, para poder no solo refrescar líneas, para reinventarte. En el 2015 a Londra, junto a José Sánchez, que no solo es un buen amigo, que acabó de servirse alcalde de Guayaquil, nosotros fundamos una escuela de formación y capacitación política para hacer algo que pasa en todos los partidos políticos, pelear los espacios para la gente joven y en la gente nueva. Porque en política, hoy ya esto está más allá de la imposición legal de las mujeres y de los jóvenes, hasta 29 años, era complejo. Y yo te lo digo porque yo cuando empecé en esto, tenía 18 años. Y gánate un espacio, era difícil. El joven ya flaco, anda a pegar los afiches. Más allá de que estés preparado y todo. esa escuela de formación fue abriendo un paso importante en el partido. Amanda Hidalgo, ¿verdad? Amanda es mi segunda candidata. Mira, Amanda llegó ahí cuando tenía creo que 24 años. Ya se graduó, es economista, tiene su maestría, ha trabajado en el bloque legislativo con nosotros, ten la lista. ¿Ya? Para nosotros la autocrítica es que faltó eso. Hoy lo estamos haciendo, pero venimos de algo que nos golpeó. Claro. Y tuvo que pasar eso para que hoy estemos volteando la mirada. Y te repito, yo creo que es una gran oportunidad, es una gran oportunidad para reencauzar, para refrescar y para no perder las líneas. Y sobre todo, cuando yo digo reinventarnos, para ir más allá del estatuto del partido. Porque muchos dicen, sí, ustedes son ultraconservadores y la doctrina social de la iglesia. Eso hay que hacerlo. Yo estoy absolutamente convencido que hay que reescribir el estatuto del Partido Social Cristiano. Mira. Hay que revisar las ideas. No vamos a dejar de ser lo que hemos sido. No podemos dejar de defender en lo que creemos. Pero sí tú tienes que incorporar, como en la práctica pasa, en la práctica pasa. En el partido hay mujeres valiosas como Dayana que creen en la libertad de abortar, por ejemplo. Y es parte del Partido Social Cristiano. Y hay gente como tú. Amanda. Amanda. Hay personas como Esteban que piensan totalmente diferente. Entonces, solo por ponerte un ejemplo, entonces tenemos que reinventar también las ideas del partido. A ver, yo creo, y lo digo, y si me va a mandar una cuña, yo creo que hemos probado con hechos que administrando somos bien. Este Guayaquil es distinto. Yo nací y crecí en un Guayaquil que era totalmente diferente. Y luego llegó León, luego llegó Nebot, y las cosas se cambiaron. Creo que con Cintia, dejando a un lado los temas de infraestructura, socialmente, pasaron cosas interesantes. Y en los mismos temas a Londra, de salud mental, pasaron cosas que antes no estaban sobre la mesa de discusión. Hay mucho por hacer. Lo hablé con Úrsula cuando la entreviste, ella me hablaba. Está liderando algo. Y Úrsula es psicóloga. De hecho, hace un mes más o menos, me invitaron a un conversatorio, y Úrsula estaba allí. Y, ¿sabes qué? Qué gusto compartirlo y verla en esa faceta, hablando, opinando, de este tema. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Porque era un conversatorio con mujeres en la Universidad de Guayaquil. Entonces, eso, creo que allí tiene que venir la autocrítica. Y estamos haciendo lo que creemos que es lo correcto para hacer. Y cuando tú hablas de estas ideas de jóvenes, de cambiar un poco, de leer y revisar los estatutos y ver qué se puede cambiar un poco, darle la vuelta, cuando se habla de estas cosas, por ejemplo, Jaime Nebot, ¿qué dice? Porque él es el líder. Es como cuando le preguntas a Correa. ¿Sabes qué? Totalmente abierto. A ver, ¿qué es lo que mucha gente ve? Y te lo digo, más allá del cariño que le tengo y la gratitud, sin duda alguna, yo he aprendido mucho de él. Él es un gran formador y es un hombre súper abierto. Tú con él puedes conversar y puedes discrepar. Claro, tienes que ir bien leído y bien estructurado para discrepar. Pero él está abierto y está absolutamente consciente que esto que yo te estoy diciendo, no solo que es necesario, es la realidad. Ahora está en nosotros, en quienes tenemos que empujar ese tema. En quienes hemos decidido estar acá, estar nuevamente. Y yo siempre le digo a la gente el proceso de formación, a ver, hoy yo tengo la oportunidad de estar acá, pero yo me quedo contento abriendo camino y verlos haciendo ustedes después de tres, cuatro, cinco años lo que yo hoy voy a hacer y lo que quiero hacer. Y así lo consigo, así yo consigo el proceso de formación. Yo soy quien cree que en la vida tú tienes que ir agotando espacios, que tú tienes que ir ganando experiencia y tienes que ir ocupando posiciones. Yo empecé mi vida política siendo dirigente universitario, luego milité en las juventudes, luego pude ser candidato suplente, después fui principal, llegó algún momento en el que ya para firmar la inscripción no pude ir, me dolió, lo entendí, fue una gran lección y eso es lo que debemos entender y eso es lo que tenemos que hacer en las organizaciones políticas. Los partidos políticos al final del día en Londra jurídicamente en este país son un instrumento para la participación, pero en lo de fondo los partidos políticos son una gran plataforma para discutir y proponer soluciones a los problemas del país o de una sociedad y creo que eso tenemos que encontrarlo. Nosotros lo hemos hecho, lo hemos venido haciendo, estamos nuevamente apostando muchísimo. Esa escuela de formación política que en Josué fundamos que se llamó la cantera, le pusimos un nombre ahí vendedor como en el fútbol, ya hoy tiene un centro permanente de formación ciudadana, no política y también política donde hablamos de economía, hablamos de funcionalidad, de derechos, de derechos en general donde se discute los temas que tú pensarías que no vas a discutir en el PSC como el tema del aborto, como por ejemplo explotar el Yasuni, más allá de la posición orgánica del partido. Lo importante es eso y yo creo que los partidos políticos también debemos entender que sin duda hay una estructura que no va a cambiar y tú te fidelizas por las ideas del partido, por el plan de trabajo al cual te vas a adherir, pero las personas tenemos que primero entender que somos libres de pensar, de actuar, de tomar decisiones y responder por tus propios actos y te lo digo en el caso de un legislador, en el juicio político lo fácil fue decir no estoy de acuerdo y nunca estuve de acuerdo y por eso me voy. Creo que lo sensato es decir no estoy de acuerdo pero si el partido tomó la decisión yo me voy a excusar y no voy a actuar. Más de una vez yo discrepé a Londres y yo no actué más allá que yo creo en que si tú tienes un suplente tienes que darle el espacio para que participe y cuando no estuve de acuerdo no actué y se lo dije a Nebot no estoy de acuerdo en este tema de acuerdo Vicente me parece bien ahí está la curul que actúe el alterno para que haga lo que el partido dispuso mis ideas están expuestas están dichas y así actúo siempre y yo creo en eso y así voy a actuar. Claro y eso es lo que te decía al inicio de sí conozco esta escuela y creo creo no sé tal vez me equivoque históricamente que los partidos bueno en este caso ahora la revolución ciudadana el PCC y no sé qué otro tal vez mencionarlo por ahí si se me queda pero son los que más fuertes han tenido en el tema de sus bases en el tema de capacitaciones políticas y tener también activo a las comunidades en términos políticos y creo que también eso se nota mucho ojo igual se decía que cuando ganó Aquiles iba a desaparecer el PCC yo decía tampoco tampoco o sea no es así pero digo en términos de líderes yo creo que el PCC o sea con Jaime Nebot y la revolución ciudadana con Correa no sé si se me queda otro estoy pensando pero no creo que hay un líder en la historia política de este país los procesos fuertes hoy que encontramos son estos pero en la década de los 80 la izquierda democrática Rodrigo Borja de hecho hay un libro que te buscan lo que se llama Recovecos es la historia Borja que es un gran jurista de hecho escribió la enciclopedia de la política Borja te cuenta en Recovecos es la historia como él desde muy joven hizo aflorar su pasión por lo social por lo político y como construyó la izquierda democrática todos jóvenes amigos que pensaban como él otros que discrepaban cómo recorrió el país cómo llegó a presentarse y a no ganar dos elecciones presidenciales y a poder llegar en la tercera y ese pensamiento que para muchos decían la izquierda Ecuador izquierda democrática fue llegando a lo que llegó es súper interesante pero eso es lo que hace falta por ejemplo ahora en el término tú decías los partidos políticos como base o sea como un partido político que es también como una cantera como de deformación ahora yo no estoy viendo eso en los partidos políticos estamos viendo que por ejemplo si hay consistencia vuelvo y repito el PCC con su outsider de Jan Topic no sé por dónde va tal vez me lo puedes explicar pero también sale o sea de una misma idea no es un Jan Topic que ya fue candidato por el Partido Socialista ni no sé qué o sea por ahí va pero hay otros partidos que son simplemente como el plato para poner lo que sea o sea para poner la fanesa yo lo digo siempre y cuando me he tenido entrevistas y sobre todo en estas últimas semanas duras sobre el a partir del resultado y que el PCC casi que está herido de muerte no lo veo así para mí en mi juicio es fabuloso lo que pasó una gran oportunidad como lo conversamos para reinventarnos pero fundamentalmente este es un partido Alondra que tiene 72 años claro este es un partido con consistencia estructural ideológica que ha defendido sí en el tiempo mejorando apretando las causas que el ciudadano defendido perdón que al ciudadano le interesan el temble en seguridad por citarte un ejemplo y seguimos defendiendo lo mismo no somos un partido de alquiler no somos un partido no somos un partido que se renta como muchos han pasado otros han desaparecido y otros hoy están ahí en la papeleta que se cambiaron ya el color y el logo pero el número sigue siendo el mismo y me tenderás por allí no somos los partidos de los impresentables que eran enemigos y ahora se juntaron nuevamente como pasa por allí y creo que todos sabemos de quién estamos hablando hay una consistencia más allá de que guste o no guste más allá de que hemos acertado o no hemos equivocado pero somos un partido debidamente estructurado y creemos en el proceso de formación y hay muchísimos cuadros me decían ¿y por qué tópica es candidato a presidente? sencillo por dos cosas lo primero por las coincidencias con su programa en tema de seguridad en tema de generación de empleo y en otras cosas es la que tenemos que hablar lo que yo te decía cómo vamos a hacer para trabajar en la base en lo social tenemos que ir a las escuelas a los niños hay que darles de comer y que darles de comer bien y hay plata en el Ministerio de Salud simplemente no han querido hacerlo tenemos que dar tecnología tenemos que controlar los accesos tenemos por ejemplo que ir a carreras online para luego ir como pasa en otros países a que tú vayas a los dos últimos años a terminar por esas coincidencias tópicas que es candidato y porque además adicionalmente nosotros hicimos un análisis importante qué estaba pasando en el país la gente cansada de la política una asamblea con un 4% un presidente que si está bien hoy llega al 12% porque llegó a estar al 8% al 6% entonces ok es una imagen que tiene capacidad y pensamos en el presidente que a nuestro juicio hoy el Ecuador quiere capacidad juventud temperamento experiencia dependencia dentro de los ejes temáticos como por ejemplo en seguridad en generación de empleo que tiene Tópico y por eso Tópico es candidato no porque no haya cuadros hay muchos cuadros adentro del partido yo te puedo citar muchísimo pero el tema pasa por alinear un plan de trabajo y por todos trabajar en función de eso nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde aprovechando los espacios haciendo lo que en mi caso lo que he hecho siempre a caminar mi distrito contar lo que vamos a hacer escuchar y es que escuchar es importante yo los veo a usted un poco como conciliadores no, la palabra no es conciliadores para que Nebot después no me rete hablando de eso espérate antes de la pregunta ¿tienes contacto directo con Nebot? sí, mucho entonces dígale que venga primera cita porque ya le dije Esteban y Esteban no me cumplió entonces dígale que aquí es chévere para que venga claro que sí verás que tengo su número sabes que cuando lo vas a conocer te va a pasar lo mismo que probablemente con muchas personas es un gran conversador es un tipo es súper interesante no solo por lo que representa su experiencia y vas a encontrar varios matices para discutir temas que podrías pensar que no vas a tratar ya que estamos en confesionario cuando yo siempre decía yo quiero un programa de entrevistas donde yo pueda entrevistar a cualquier persona sea político artista etcétera y hacerle estas preguntas chévere y la primera persona que pensaba para invitar era Jaime Nebot te lo juro que siempre decía yo quiero tener a Jaime Nebot ahí para preguntarle sobre su guayabera sobre su vida sobre su adolescencia pero no la he tenido todavía entonces ahí hágame el contacto claro, claro hay que hacer barro verá que Esteban me dijo lo mismo y no me ha resuelto ahí le dice por lo menos me envía el mensaje cuando está un poquito más lejos está en Amato yo estoy más cerca pero lo que le iba a decir ya que metí mi cuñita ya vamos a resolver eso es que los noto con Esteban los noté con Topic lo estoy notando también contigo ahora que lo que veo es como que tiene más intención no sé si solo discurso me lo dirás claro de trabajar pero su discurso no es el de los demás como el de Guillermo Lazo como el del innombrable como el de todos los demás el correísmo no el correísmo no el correísmo fue esto o sea siempre es pensando en el pasado es que sabes que eso es un error y eso estoy viendo mira yo te voy a decir una cosa yo soy un hombre de ideas claras y muchos dicen que no hay un temperamento fuerte pero tampoco puede ser mentiroso y tampoco puede decir hablando del correísmo que todo estuvo mal y podemos quedarnos horas discutiendo acerca de cosas con las que no puedo haber estado de acuerdo pero hay cosas que aún se siguen reconociendo y además que políticamente es un error porque todos aquellos que todos los días tienen a correr en la boca y el correísmo en la boca simplemente estás como avivando el fuego y le estás echando más combustible para que la llama siga creciendo entonces no solo que es inconveniente políticamente hablando sino que además el ciudadano está cansado de eso y nosotros lo hemos entendido a Londra lo hemos entendido a ver tú en este momento cuando vas a la calle la gente no le importa si es Correa si es Nebot o si es Lazo la gente quiere solución y quiere ser escuchado y eso es lo que tenemos que hacer todos y más aún quienes somos actores políticos el conflicto ya nos ha demostrado que no nos lleva a nada este país ha vivido un poco como que ideológicamente enfrentado entre el bien y el mal y el odio y de hecho hay mucha gente que le pasa factura políticamente al PSC por coincidencias en votaciones en la asamblea con el correísmo primero que en un parlamento necesariamente vas a coincidir con alguien en algún momento así como vas a discrepar y eso no pasa porque tú estás hacia la banda de Correa no las diferencias están marcadas y van a seguir existiendo pero son diferencias conceptuales y el país está primero y si tú tienes que llegar a acuerdos para aprobar por ejemplo una reforma laboral para citarle un ejemplo o para aprobar la ley de salud mental tienes que llegarlo pues yo estoy dispuesto a llegarlo y no voy a dejar de ser Vicente y no voy a dejar de pensar como pienso ni el partido va a dejar de ser tal entonces yo creo que falta superar eso y ese sí es un problema de la clase política y también lo digo con respeto en algunos sectores en la opinión pública que han llegado a satanizar todo y a ratos tú dices sí es verdad no aquí hay unos que que van y dan y dan y claro seguramente es bonito cuestionar o criticar desde el micrófono y en la comodidad el aire acondicionado cuando en la calle pasa otra cosa o como yo les digo a mis panas que se vienen quejando ya bacán el Twitter pero tú eres resolvedor de Twitter tú todo lo haces con Twitter pero la vida es otra la realidad es otra entonces yo creo que que un poco el tema pasa por ahí y las soluciones a Londra no tienen ah bueno si hay personas pero no van a tener por el ciudadano ni color ni bandera tú crees que al señor que con el que empezamos a conversar que vive en Montesinaí que tiene que pagar dos dólares toda la semana tú crees que a él le importa que la solución de seguridad la de Juan Pedro María el azul el verde el turquesa o el amarillo no él simplemente quiere una solución a que él va a reconocer al que sea el gestor o al que se adjudique el tema o a su juicio sea quien lo resolvió es una cosa totalmente distinta pero finalmente hay que superar esa discusión y a ver quienes estamos haciendo política y que somos parte de este nuevo momento del país no sé si llamarlo como que la nueva era pero al menos estamos refrescando las líneas debemos entender eso porque no podemos seguir cometiendo los mismos errores no puedes seguir haciendo política desde la confrontación desde el odio tienes que discrepar claro porque tienes tu idea pero debemos a ver vas en las revoluciones yo creo que por ahí va y el que lo entiende le va a ir bien a Londra claro porque si queremos esa misma asamblea en donde todo el mundo se está peleando con el otro entonces seguimos sin resolver los problemas y hago mea culpa también por claro por los medios de comunicación bueno la visión mía siempre ha sido bastante clara yo siempre me estoy peleando con la gente pero 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 si ha sido bastante clara y te repito esto me ha permitido también ser un poco conciliadora y sobre todo con lo que creo o sea antes yo era una persona no tengo que votar por uno y no puedo votar por otro o sea y en estas últimas elecciones a mí sí me pasó que tenía una papeleta al frente y yo voté por gente que yo había escuchado que leí su plan y que jamás o en otro momento hubiera votado o sea pero pero ese es acercamiento a la información que tengo y es que sabes que además además ustedes y así lo consigo yo los comunicadores tienen una gran responsabilidad a ver tus causas mueven tus causas pueden salvar vidas tus causas pueden motivar pueden empoderar así como también puedes poner sobre la mesa temas que a los políticos los vas a causar y los vas a llevar a razonar y a pensar tú eres y no lo digo porque yo estoy enfrente tuyo tú eres un actor importante en la comunicación de este país no solo por primera cita yo veo mucho ingobernable y los temas que están poniendo allí son temas que están con la gente y la gente te ve por eso Alondra más allá de la forma tú eres eso tú eres tú y no vas a dejar de ser tú tal vez cuando no seas tú dices chuta ¿qué pasó? pero finalmente esa es la responsabilidad que por ejemplo es el periodismo que tú debes tener y que nosotros desde la política debemos tener y tú los vas entendiendo y claro vas madurando cada día tú solo eres el mejor ser humano eres el mejor profesional y también y pasa en la política ah no que no te quiero me dijeron Vicente ¿y tú por qué otra vez? y ya fuiste claro porque hoy tengo unos cuantos años más tengo no solo unas cuantas canas más tengo experiencia creo que estoy en mi mejor momento de vida como ser humano como profesional y como político y he decidido ser candidato en el momento más difícil de la política y para muchos en el momento más complejo del PSC pero nos gustan los retos y creemos que lo que estamos proponiendo que lo que está proponiendo Jan es precisamente lo que el ciudadano quiere 2025 ¿irías también? bueno paso a paso espero primero ganar la elección y hacer las cosas bien no puedes aspirar y pensar en el futuro mediato si lo inmediato no haces yo me pongo resultados me voy a poner metas poder verdaderamente marcar el paso a quienes no están haciendo bien su trabajo en la justicia que salga la ley mi salud mental pero que tenga este particular de la educación a Londra necesitamos que esté allí en ese tema de que se le ponga la plata a la ley de emprendimiento el capital de trabajo de que hablando de las mujeres que se ponga la plata para obviamente la ley que combate la violencia de género contra la mujer que son unos títulos malditos de contra bonitos pero que no sirven para nada ¿sabes por qué? porque no hay plata por ejemplo en ese caso que se le dé la importancia a la ONG que se le den los recursos sí, fiscalízalos míralos el Estado solo no puede para empezar a resolver esos problemas tienes que también trabajar con los que saben y en este país las causas y tú eres una de esas de las mujeres y de los derechos vienen de la calle vienen de la gente no vienen de un código entonces es posible hacerlo y estoy seguro que vamos a llegar nos han bajado el presupuesto nos han hecho de todo nos han mentido yo siempre digo de nada es lo que dices tú de nada sirve tener una política pública lindísima escrita bella con carátula y con todo cuando no la pones cuando no tienes plata cuando no cuando tienes plata y no la pones para que esa política pública se realice porque no les interesa no hay voluntad no hay voluntad así es y sabes que y te repito no es un tema de falta de ley en este país casi que se ha legislado en todo más allá de ciertas precisiones quien quiere ser un legislador responsable tiene que encargarse que las leyes se cumplan así es y la fiscalización sirve bien concebida y bien manejada para eso así es ¿habrá boda próximamente? claro 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 que sí sabes que qué chévere en eso yo te digo algo estoy viviendo como te lo decía creo que es un momento bonito de mi vida con Pamela estamos en creo que en el mejor momento de nuestra relación después de todo el tiempo no solo de conocerte de manejar de tener crisis de entendernos de acompañarnos y fundamentalmente de ser equipo creo que eso es lo más bonito ser un equipo de que te acompañan de que eres tú y sabes que yo a mí siempre me preguntan oye loco y cómo haces si ellas están diferentes el aire me está matando no no es que yo tengo un problema en los ojos entonces como me saqué los lentes no 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 tranquila perdón disculpen disculpen entonces pero lo que te decía es que lo chévere me decían y por qué si es tan diferente y tú eres más duro más robotizado y eso es lo bonito eso es lo bonito eso es lo bonito y somos equipo y somos equipo y yo siempre trato de acompañarla de que ella pueda ser ella de que ella pueda tener la libertad de hacer lo que haga sin el miedo a una escena porque ella es actriz mis padres me dicen oye loco no te pones celoso porque está besando ese man ahí en la televisión les digo a ver es un tema que lo tuve que procesar mi estructura a ver cuádrate piensa pero a ver el amor y la madurez te llevan a entender eso y yo soy feliz yo soy su fan número uno yo le digo yo estoy orgulloso de ti y quiero verte en lo más lejos quiero verte arriba pero es parte del tema estamos ya hemos tomado nuestras decisiones ya estamos pensando fechas y esas cosas o sea pero si ya le propusiste porque yo dije va a ver moda me dijo que sí capaz que no te había dicho nada o sea ya está claro que sí claro que sí claro que sí ahora te repito estamos nosotros vivimos juntos estamos viviendo lo bonito y hemos hecho camino al andar mira lejos de los estereotipos porque hay gente que me dice ah pero no te has casado todavía es mi vida yo siempre sabes que yo siempre he tratado de vivir mi vida personal bastante lejos un poco del del tema no público sino de los terceros porque yo aprendí hace muchos años en mi vida que lo que yo hago pasa en la vida depende mucho de mí que mi mamá mis amigos los amo pueden haber buenas influencias pero finalmente la vida la haces tú tus decisiones son tuyas y amar y ser feliz también es una decisión no solo es el crush que lo sientes tú lo decides y no hay mejor cosa en una relación creo yo que tú seas complemento para fluir y que esa persona cuando se siente diga yo puedo ser yo y yo compadmela puedo ser yo ah eso es lindísimo puedo ser yo me equivoco pero Vicente tú eres jovencito tú tienes 43 yo tengo 43 o sea está bien para casarse a los 43 ¿no? ya porque 44 también está bien para casarse pilas pilas de repente se dañó el audio ahí en eso pero qué lindo qué lindo eso o sea como ser como uno es con esa persona y que no te estén diciendo cosas o que no te estén diciendo oye bájale bájale dos no oye sabes qué por ejemplo eso es lo hecho de que oye vamos a comer algo ya te toca lavar los platos está bien son cosas que se van viviendo claro ¿cómo se manejan ahí? tú lavas los platos ella cocina se complementan yo soy todólogo en el fútbol si estuviéramos en el fútbol yo juego de 10 y de 9 y alquero también ya me van a matar pero no importa otras habilidades se complementan no 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 cuál es la broma sabes que he aprendido muchísimo el solo hecho de expresar lo que sientas y lo que piensas con total libertad yo me reprimía mucho de qué van a decir espérate y aguántate y cuadrado el solo el terno y yo estaba diciendo ¿por qué solo te ves con terno? ¿por qué solo tienes que ponerte terno? claro un poco te vas metiendo en ese rol claro más allá de que yo siempre sigo como un poco un poco como esquemático porque desde chiquito mira mis papás se divorciaron cuando yo era pequeño yo tenía me parece que 5 años entonces me volví como un hombrecito grande como el hombrecito de la casa porque uno auto asume ese rol entonces luego eso estudié en un colegio de curas luego me fui a un colegio militar entonces me hice abogado entonces era como un cuadradón y eso es lo chévere y eso me gusta me gusta y estoy plenamente feliz y lo estamos disfrutando que bueno yo no te conocía creo que es la primera vez que hablamos tanto pero si yo hago un análisis de todo lo que yo he visto en la televisión cuando todo tu paso yo sí creo que se has cambiado mucho y eso que te veo desde afuera porque claro era antes el rígido el rígido y ahora te veo mucho más relajado mucho más como en paz como tranquilo totalmente eso se nota sí claro es que ya eres sí que me voy a equivocar pero no como el presidente que estoy siguiendo decidiendo para la gran mayoría aprendí a vivir el día a día el paso a paso antes yo no disfrutaba ni los logros quiero esto para estudiar literal no te estoy mintiendo el otro día que yo recibí mi título de abogado me fui a la farra sin duda con mis panas pero yo el otro día ya estaba sentado me inscribí en la Universidad Nacional de Loja para ser doctora en jurisprudencia y después hice un posgrado y después ya tengo cinco títulos y qué bien que haya podido hacerlo ¿cinco títulos? y también estudié en la universidad pública por si acaso pero no disfrutaba esos momentos y esas conquistas y a veces te olvidas de vivir y de ser por querer por querer por querer y eso aprendí a pararme así como que siéntate y mira hasta ir a la playa yo antes no hacía eso es bonito sentarse ahí en la arena o en la silla tranquilo estás haciendo nada nada te comes algo ves algo a veces no haces nada estás sentado y piensas y esas cosas claro pasa el tiempo y vas comprendiendo esas cosas y trato de hacerlo y y descomplicarme hay momentos altos hay picos de estrés y no solo la campaña la vida pública a ratos también te da te da cosas que que te hacen duro te hacen duro pero creo que cuando si los políticos nos humanizamos y somos somos seres humanos el que hacer no solo va a ser más llevadero sino que va a ser mejor así es me dicen que eres reggaetonero me gusta me gusta sabes que todo me gusta de todo bailo mal mi fuente es la misma la de Esteban Torres es más pero sabes que vino vino Don Omar hace como unos dos tres meses ya fuimos con mi hermano unos amigos a Don Omar eran como cinco cinco reggaetoneros mi hijo se pudo bailar oye pero sabes que ese día sentí llegando al llegando al al concierto de que oye aquí le estaba complicado no tienes idea lo duro que fue el manejarnos dentro del concierto ver las pocas garantías que pueden haber en un tema así tan importante con tanta gente junta pero pero me gusta me gusta yo escucho de todo un poco pero es que ya también como que el reggaeton ha captado te subes al carro llegas a comer está en todos lados pero que tal el reggaeton viejito o el reggaeton no pues yo soy de la vieja escuela ya es que sabes que ahí si tengo mis bailas los Benjamin todos hablamos ya el de ahora un poco y hay unos filósofos más o menos que tú dices chuta hazle una raya flaco pero eso llega a otra discusión importante yo escuchaba Toquilla decía algo interesantísimo que de hecho ya vi que va a venir ahora en agosto le preguntaban y tú lo sientes más o menos no cargo de cosicia por tu música que la escuchan muchos niños a ver yo hago música este es mi arte yo no hago mi música para los niños ese papel de si lo escuchan o no lo escuchan está en los papás claro y le caen o no le caen encima pero tiene mucho mucho de verdad en ese tema pero ese es un género que literalmente se ha devorado al mundo si se ha devorado yo el otro día escuchaba así reggaeton viejito así los 12 discípulos y todo claro Evie Queen Evie Queen y la primera canción de Evie Queen yo quiero bailar pero no significa que te puedes acercar esa es la primera canción feminista de reggaeton que yo he escuchado en la vida los carteles el 8 de marzo están los carteles y yo escuchaba y yo decía claro es diferente ahora me encanta Karol G me encanta todas estas mujeres que están apoderándose y están hablando de ellas de su sexualidad Karol G es una influencia súper chévere qué linda que es de hecho sabes que más allá que seguramente su proceso de aprendizaje tiene todo doloroso pero qué chévere cómo ella fue manejando su tema y cómo te lo cuenta y cómo muestra su cuerpo y no le importa y eso que es tan elemental pues es durísimo y nos quedaremos horas hablando de lo que pasa acá pero yo creo que cuando los que hacen arte entienden que pueden impactar y tocar esa vida y cuando son lo que son claro oye para mí es una súper gran influencia pero es que ella se apoderó porque estamos hablando de que las mujeres no hablaban de sexo ni nada de esto en las canciones imagínate que la mujer entonces venía el hombre y claro eso sí lo escuchabas pero vienen estas mujeres y viene Karol G y cómo se llama la otra Becky G y la otra Nati Natacha y entonces habla que mi cama suena y que no sé qué y está bien porque nosotros tenemos derecho a hablar también de la sexualidad es que desde allí va por eso el género urbano claro te está poniendo te universalizó lo que pasa en la calle y eso se cantaba sino que que el corillo que vamos despacio iba pasando pero imagínate ¿cuándo te imaginaste un social cristiano hablando aquí de reggaetón? ¿verdad? y haciendo un análisis ¿no? sociopolítico a Esteban vamos a preguntarle si le hace al reggaetón no el Esteban el Esteban que dijo que no creo que no he escuchado si he escuchado algo así pero Esteban es como tiene alma de viejito entonces tiene alma así como que bueno yo creo que es propio de su formación del tema familiar creo que es influencia de una sastrería una cosa así ah no el hombre es un dandy tiene eternos bacanes la verdad tiene eternos bacanes pero chévere es que mi puente me decía que eres reggaetonero y sabes lo que me dice que en varias campañas has terminado enfermo y dice que por eso ya no comes iranizado oye yo como un millón a ver a mí me encanta comer de hecho por eso hago bastante ejercicio para poder medio empatar el partido y me pasó un tema en campaña entonces me encanta el granizado y abusé de los granizados y resulta que tuve pero un daño esos de estómago bravos que la maldición del payaso pero era nada y terminé en la clínica terminé en la clínica y el señor me dice oye el examen Kiki tomaste agua servida que te comiste me dice le dice no es que los granizados no flaco párale un chance a los granizados porque si no te va a ir mal entonces sigo en horas ahora ya estoy un poquito como que un poco pero me gusta comer me gusta comer bastante y en la calle y en campaña tienes que comer también a veces muchas cosas claro es chévere pero sabes que es bacán porque porque conoces huecas he conocido un millón huecas claro comía súper rica comía súper rica de hecho estuve hace unos días me invitaron al alborado un lugar de que se llama rondamón vende tacos ese flaco súper rico pero ya sin cuchara o con cuchara no ya no ya no no eso era el de la debo era un burrito ese que es grosero ese gigante era el taco y el mamá me contaba su proceso y es chévere porque conoce gente y la comida la comida es historia también no solo es cultura es muchas cosas es historia me gusta mucho pero ya me cuido ya en la calle vamos un poquito más o sea pero entonces digamos que los tacos para ti tu debilidad o que es la primera o sea no me gusta mira que fue coincidente salimos de un recorrido y me dicen oye vamos a conocer un flaco que hambre tengo ya vamos vamos si yo también y lo mío ya no es fasting no ha sido un día ocupado haces ayuno intermitente por periodos lo he hecho pero buenísimo pero si me dio resultados pero también si no eres disciplinado si hay rebote hay rebote durísimo si hay rebote durísimo ahora no después que pase todo este tema voy a regresar a la disciplina no es que también necesita full energía pero el ayuno nosotros hacemos ayuno y es lo mejor o sea bien manejado da resultados a mí me dio resultados yo llegué a tener periodos de 16 horas si nosotros 16, 18 una vez a veces hacemos 24 claro eso ya eso ya a querer morirse porque la verdad así es otra cosa claro pero no ojo no es todo el tiempo es de repente como estamos grabando también tomamos café y no nos acordamos pero hemos hecho 18 como que lo hacemos yo luego lo manejo un poco mal creo que por el tema de estrés ya me empezamos a mostrar la gastritis claro que depende y todas esas cosas entonces dije sabes que vamos parando un rato y ya pues ya no tengo los 20 de antes entonces pero funciona funciona para que vean que se puede hablar de política y también y de ayunos intermitentes y de tacos y de reggaetón y de melek y de melek ahí está oye este me ha encantado esta entrevista Vicente que bueno que bueno tenerte ojalá igual puedas llegar también a la asamblea sobre todo porque hay cosas que hacer y hay mucho oportunista y mucha gente que solo quiere llegar por ejemplo este que veíamos que estaba criticándose de su sueldo y ahora está de nuevo si no te cubre tu sueldo sale ahí y ponte a hacer otra cosa pero pero hay mucha gente que quiere solo llegar para tener un nombre para ver qué le pueden vender para ver cómo se pueden vender y para después ser candidatos a la presidencia como algunos que están por ahí sabes que no gracias primero que chévere estar acá yo te vengo siguiendo hace mucho tiempo me gustan muchísimo ingobernables y si yo estoy seguro que las cosas van a cambiar y espero espero que que podamos llegar con un bloque importante hacer en este corto tiempo lo que hay que hacer y yo voy a la asamblea porque no solo porque me siento preparado porque estoy seguro que que en este corto tiempo podemos sentar las bases luego de eso pensar en el futuro de hecho tampoco pienso mucho tiempo que armen la vida política yo empecé hace algunos años creo que he podido aportar en los espacios en los que me ha tocado estar por ejemplo la experiencia de Guayaquil me encantó muchísimo y que eso pero uno tiene que ir abriendo caminos creo que en este momento no solo hacer las cosas bien sino abrir abrir ese espacio para que toda esa gente de nuevas generaciones que ha venido años caminando con nosotros preparándose con nosotros y que el país merece también caras nuevas y refrescarlos así es que ahí vamos a estar y gracias 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 a mí también me encantaba mucho que bueno que bueno esas son las primeras citas electorales y termino porque como el aire se movió ya no lo afecta a él tengo todo el aire en la espalda claro y se la apagábamos sudábamos no mentira se termina esta primera cita electoral recuerde que aquí en esta mesa de primera cita también van a estar esos candidatos a la asamblea de candidatos presidenciales para conocerlos así que cuáles son sus propuestas también en términos políticos pero también su vida porque así como decía Vicente los humanizamos un poco y sabemos que son personas que tienen sus proyectos que tienen sus objetivos algunos buenos para nosotros algunos no tan buenos pero usted es el que tiene que sacar las conclusiones para que este 20 de agosto vaya y dé su voto así que nos vemos ah pero verdad suscríbase sea parte de nuestras membresías la de primera cita 5.99 al mes y la de ingobernables 9.99 al mes comparta comente y nada nos vemos en otra primera cita electoral que lindo gracias que linda cita si chévere muchas gracias saben que cuando me dieron yo dije que es muy serio porque yo te veía como muy muy serio de verdad todo el mundo piensa que gusto que bonito todo el mundo piensa que es súper serio gracias muchísimo Gracias.